¡Comenzamos a recibirlos! Y será un lindo día, será una jornada de hermandad, uniendo amistades. Juan Pedro Quevedo, Nelly Dadel, Leticia. La bandera argentina, la bandera de Entre Ríos, como así también simbólicamente Carlos, se está apreciando este color apatria en los palenques del campo de Quineciada. Sin ninguna duda, los palenques vestidos también con los colones argentinos. Vamos a invitar entonces a los nominados para el realizamiento del pabellón y vamos a pedir... La bandera de Entre Ríos 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 de la marca de Juan Pérez al palo me voy con Alberto Segovia siguen las emociones de la mañana continúa la categoría de esclina partición para adelante el Papa lo sacó bueno, no pudo soportar en el que tiene si es un gran jinete que al verlo me abodia es muy conocido claro pienso yo claro de estos pagos nombrarlo a Segovia de que muy cerquita pues le echaba el do ahí está para pedir y medir sus fuerzas en los ocho segundos de esta categoría se va el locoteiza señores, echó para adelante ahí lo tenés trabajando en la categoría de esclina lo acarrea, lo lleva no puede soportar arriba está golpeado le llegan sus amigos lo vemos que está consciente pero se agarró el hombro se va a medir con el martillo de la marca de Juan Pérez ya hay hombre de a caballo en el palo número uno pero me voy con Carlin López ahí le dio el azote al Zeyno se agrandó por la costa de la Alambrada lo cargó volvió a acomodarse a todo echaron los ángeles de la guarda y se quedaron con el hombre le voy dejando los trombo para salirle de punta y cantarle a esa yunta son los hermanos Jacobo si una décima le robo hermano se lo repito iré a salir despacito claro digo a su manera y ellos a toda carrera pa' despegarlo limpito vale, otra emoción ahí está el hombre no voy a levantar con los bachos salió el tobiano cortoviando en saltos largos ahí lo tenemos entrecubo un toquillo cortó pa'l campo 2, 6, 7, 4, 4 para que se quede la yunta espadrinadora que la vio Roberto Aronó y por allá perlalín y hoyo de los Paco de Gila querido Tuti García le entró Roberto Aronó y le entró el amigo Griocho yo dando un punto de apoyo como usted así lo anunció un gino se va a ir a la joven se va a ir a la joven se va a ir a la joven y arrancó Bruton Colorado por gobierno bien señores era la joven el hombre de los Pacos de Paraná y tiene tiempo para que llegue la ley de hoyo y se quede con el jinete en brazo al ver que salió pa' acá a la joven jineteando pero yo estaba pensando del hombre de Paraná de jinete por demás al verlo con fantasía le volcaré la poesía volcando la paradoja y el alto de Cintia Cine nos dice que se va el palente 3 de largada ahí está el tropillero tratando que se plante bien ese animal para soltarlo el amigo Rodríguez la gente que baja ya los pago de Chajarí lo inclina y cola ya vio los vierros lo va a prender en la panza y al campo lo que es del campo arrancó estos vianos pateándose la panza pinta rota señores jinetear el hombre no puede que lástima para suerte poesero aplaudido que no se cayó del hueco de la cocina apláudamelo la gente peleó con gran sacrificio pero es el gaucho Mauricio al que le dijo hoy presente desde el clave señores vamos y vamos para el que uno de largada en cuanto autorice el capataz del campo se va a ir otro bellaco y está autorizado señores es el forastero de Segovia bien plantado el tostado en los cuatro casos lo prendió en la panza se ha ido lindo el bellaco para vos Borjito Robles lo desacomodó al hombre le tuvo que echar el do mala suerte paesero le tuvo que echar el do como Carlos ha mencionao yo le hago este improvisao cuando la guitarra acuno con la segunda fecha que coordina el Claudio Franco se va a Néstor Laranda de los Laranda campero de los Arai Laranda vamos Néstor viejo no va hay un torrillo que está un poquito renegado pero ya se va a plantar vienen los cuatro cascos y los vamos a tener el campo afuera es la zorrita del Tamirano campo está pedido el bellaco sobre el tiempo de ocho segundos va a venir en la canchona en la panza y lo buscó con el lazazo en la paleta dale un bruto el torrillo es lista la nota es Laranda señores un aire de chamarrita sin hacerle propaganda y nombrarlo a Estela y nombrarla la zorrita y nombrarla la zorrita una cuarteta cerrada claro que voy a soltar claro que voy a soltar y el arte de improvisar para toda la paisanada la gente el tiempo y está autorizada señores la suelta pide un pedrito a Rajon Tobiano y compa el campo central levantar arriba a pano abierto el enterriano jineteando a vencer el hombre el enterriano por vos para que se ve Roberto Aronó y se quede con el jinete en brazo y el pro Roberto Aronó ya que mi mente lo escribe y al verlo al jinete Uribe me quedo mirando yo le doy las gracias a Dios estando en el festival decirlo no queda mal ver el público de pie allá por el chamamí me voy hasta Federal va arrancó y allí lo tenés va a ser por la costa de la Alambrada que se juega el hombre jinete castigando a bovena y un jardín cargaron los apaginadores y se quedaron con Gonzalo y se quedaron ese es Gonzalo Alcara y lo conoce la gente y lo encontré allá en corriente y hoy lo encuentro por acá les paro dos se va Wilson Islas se autorizó la suelta acomoda su persona tantea el atador la gateada y echó de revoleo bueno se cortó se cortó la suelta y él no sé qué le pasó al verlo al paisano acá pero se soltó para atrás tal vez el tiento se cortó se va se va se va entonces la del palo número 3 así echó la bruja hecho cruzado y ahí lo tenés en la categoría de clina sí señores queriendo ganar el aplauso de los espectadores la gana le llegó ferradas le llegó y Gustavo y se quedaron con él si es el hijo si es el hijo de Daniel al verlo ese jovencito desde acá le pegó el grito claro se llama por él le suelto aquí sin papel un barzo en forma sencilla cuando pisó la gramilla al verla que corcoviaba y tantos chirlos le daba jineteando esa tordilla ¡Gajate! lo tengo señores se va Andrés Chaparro atención que viene de una escuela de jinete sí señores peleanos chaparritos bueno pongámoslo de pie valen un aplauso viene de una buena escuela que hablarle de los Jacobos y yo por ahí en mi canto aquí le regalo un trobo ¡Vamos! ahí estamos señores se autoriza la suelta para Cantero del palo del medio arrancó el ciclón sí señores se colgó arriba lo pelea Cantero igual en un aplauso lo recompensamos al jinete me llaco el pingo paisano y ágil para corcoviare está sentido Cantero ya se pudo levantar argentino de ave montarazo y trino la que nunca fue a estudiar tan solo busca observar los arpegios de natura que se inspira en su hermosura pero no busca imitar yo me siento tan feliz recorriendo a mi campaña el río monte montaña que me muestran su motiz sin salir de mi país haya belleza donde quiera veo crecer la cementera y que cómodo me encuentro conociéndolo de adentro antes de salir para afuera también lo vi al provinciano que aunara con la mancera aquel que la ayuda espera pero aún trabaja a mano aquel que a pie siembra el grano que le dará producción y si el lenguas de extensión sin sembrar de un estanciero que es casi siempre extranjero y le recorre el avión viendo lo malo lo bueno sin hacer diviocinismo cualquier provincia es lo mismo voy conociendo el terreno sin tener a nadie en menos sin andar con falsedades siempre sembrando verdades sin mirar edad ni sexo y aunque viaje sin un peso soy muy rico en amistades aquí estamos señores uniendo amistades aquí estamos en la fiesta hay otro hombre de a caballo para seguir uniendo amistades la familia de la jinetiada lo tiene al Tati Segovia se llama se inquieta aprovecho señores se va el unirse a la puerta se va otra de las topadas de la categoría de clina hecho para adelante se soltuyó el picazo lo tiene Ulises la puerta si señores quiere ganar el aplauso de ustedes es la gana y es tiempo de jinetiada bueno le dijeron que era malo pero él le dijo no importa hace melón al bellaco que yo lo voy a jinetear viene del norte entre rianos y de apellido la puerta este anda entre los buenos no se lo voy a negar ahí está nuevamente el Tati Segovia le pedimos disculpas por folclore y tradición claro tienes un programa en el canal correntino que más de uno verá claro que muchos lo miran y el que enciende esa llama y lo miro de la casa con toda sinceridad ahí estamos señores para medir sus fuerzas en esta que es la categoría de cría se va a la del palo número 3 se va al Tati Segovia arrancó del remoneo el overo sí señores se va a poner bruto lo va a pelear el Tati no puede no levantamos igual en un aplauso llegan los relatos de Carlos bueno mi gran compañero esta vez que no se pudo ese potro salio fuerte lo largaron para atrás la gente que emocionada la garganta se hacía un nudo pero siempre los aplausos para Tati usted será sin que así nos vamos al palo que tiene gastón Mario el hombre de la provincia de Buenos Aires se va a preparar para negro malucho de la marca de Jorge Castillo y ahí está la mano en alto de capataz de campo autorizando la suelta se va se va se va ahí está el Lucas Romero soltaron señores a Dios Rosillo pateándose la panza difícil el pingo no pudo el hombre se fue esto de los santos se volvió para el paisano Lucas Romero Jorge Castillo que andaba desparramado la pucha que desparramo claro que armaba el rosillo bien no sé lo que pasaba si Romero jineteó pero el pingo corcoviando me lo monteaba Castillo pero no ha pasado nada le doy las gracias a Dios que quieras en el potro de Castillo está 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 autorizada la suelta se va el campo afuera se va y le van a quitar la libertad que va a quedar lido y acá afuera va a haber una buena corcoviada señores es el negro palucho es Gastón Dario el hombre de la provincia de Buenos Aires ahí está el silo de los pagos de giles corcoviando y está el sureño gileteando no puede que lástima que va aplaudímelo que no se cayó el banco en la cocina de arriba de este escenario una décima letrense pal jinete bonaerense claro llamado Gastón Mario sé que el hombre es albertario por eso con la virtud le voy a gritar salud ya que vino pa' entre ríos y en las agallas confío del hombre de Chacomú le voy a cruzar su cuenta con el Luciano Roja ahí está el ganador del primer roche de oro de Jesús María el jinete de la patria se llama Luciano Roja y así se va a ir a los reservados la golondrina de la marca de Portela ahí está Portelita con su vellaco que salió bruto bueno lo puede Luciano con la suerte aplaudímelo el correntino una yegua de Portela claro hermano que salió y que fuerza que pegó con el amigo de vela usted dentro de la marca de Cristian Jacobo este va a andar acá cerquita no va vamos a ver un pingo Portache un pingo imponente también el diferente cruzo Rebecky soltaron salió el cachirre ahí está el felicianero aplaudílo que nota más campeón ahí tiene tiempo con la potencia de bueyes y hay vuelta de honor en el campo de Cristian voy a llegar Feliciano allá en el norte entrerriano nombrarlo aquí a estos reyes deje de que yo atropelle porque le puso valor hombre sabe del rigor en tantas fiestas campera y al cancelen la bandera ganó la vuelta de honor se está poniendo lista la cosa ahí está el cachirre le vamos a dedicarla cachirre bueno para los amigos los organizadores a Joaquín y Alejo les deseo mucha suerte y bueno y para mi gente para su gente y para Joaquín y Alejo los organizadores deseándoles mucha suerte se va la vuelta de honor el caballo más difícil de montar el de la vuelta de honor y es la primera de mucha fuerte fuerte tiene que ser el aplauso mira tiene que jinetearlo el de la vuelta que se puede ser complicada la cosa ese lo monta Joaquín bueno aplaudirme aplaudirme de la fiesta de la fiesta el sauseño vamos y vamos al campo lo que es el campo la prendió la suerte y arrancó la trozada para el campo y ahí está gineceando Nelson Ortiz está llegando atrás adelante luciendo que se estampa tiempo 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 no peba llega Roberto trono y se queda con el jinete brazo muy buena Nelson Ortiz fue buena la camperiada sin achicarme por nada y hoy pudimos verlo aquí ese baile ese aquí el trocero señores acomodó su persona el paisa y está para pedir del pano número uno sigue el ruedo de la categoría de clina eche el ese aquí el trocero si señores lo cargó bueno lo echó acostado no pudo soportar arriba que no pudo soportar con elegancia el clinero pero igual cantar le quiero hombre que va de las clinas ciudad de siete colinas ese ese aquí el trocero teléfonos porque ya también irá tejiendo historia este caballo el sonido del silbato lo impacienta pero ya buscará la manera el cristian de que el caballo esté bien parado ya tengo hombre de acaballo en el palo número tres continúa la mañana de fiesta y seguimos uniendo amistades a través de este encuentro de jineteada así está señores casi todo listo para que nano pueda medirse con el tucu tucu queda un suspenso en el aire y en los espectadores también atención que va a correr el atador salió el tucu tucu lo cargó lo echó costado bueno lo ha vencido el caballo nano esperge el bonaerense déjeme que yo improvise y en los pagos de raíces una décima letrense siempre al verlo me convence esa es la gran realidad y no es por casualidad igual que el juego del truco salió ganando el tucu tucu con el potro de la amistad espera que se despeje el palo del medio y se autoriza la suelta se va a otra de las emociones de la categoría declina arrancó Ramón Ocampo y allí lo tiene jugándose en esta que es la categoría declina así la ganó el hombre y llegaron los que padrinan verlo que bien la ganó castigando a los dos lados ese hombre se ha portado lo bien que aquí jineteó y la gente lo observó siempre con esa razón sacando la conclusión claro verlo australia sete como ese hombre jinete aplaudalón a Ramón franco lares pidió arrancó la categoría declina y allí lo tenés a franco lo echó para adelante lo cargó lo llevó bueno esperemos que esté bien está de pie le renovamos el aplauso y la fiesta continúa la fiesta de continuar estando en estos lugares y al verlo al franquito lares el que salió a jinetear estamos en este uniendo amistades hay hombre de a caballo se va arrancó salió reloj el camarada pero el hombre también quiere soportar arriba lo cargó lo echó a un costado ponelo de pie un aplauso porque se cayó peleando salió reloj el tordillo salió loco el camarada y ni bien movió del palo tiró una fuerte patada cuando me voy con Rodrigo Alfonso señores arrancó para adelante la obera lo echó lo cargó y no pudo soportar arriba prendido de ahí está volteado no está de pie muy bien prendido de la clinera y escuche lo que le di Rodrigo que será el gaucho Rodrigo y a él cantar le quisiera gaucho el hombre de San José de Feliciano anda muy bien este chico sobrino del cancho de Arracho de esa familia de hombres y a caballo también se va se va se va ahí está un abrazo de San José de Feliciano de la cuna del Festival del Ternero que ya por el mes de febrero se entrega de su fútbol y arrancó señores un pingo torcobiando tirándole difícil no puede el hombre no ha pasado nada aplaudímelo al Cristian Celina un viejo claro asustado se ve y se tiró para atrás y otro soltó la señora dijo aquí qué pasará lo mismo los Mellis Sánchez claro al verlo extraordinario claro ellos son muy pesados arriba de este escenario poder nombrarlo el jinete el jinete ese que movió del do le doy las gracias a Dios al verlo sentado al frente y espero usted me interprete dejando un mensaje fiel yo voy a cantar por él a fe que soy fallador pago de San Salvador antropillero morel Sánchez López llega a la bandera nacional ahí está un hombre joven dispuesto para salir a jugarse el campo afuera en este ruedo de grandes jinetes de la patria uniendo amistades con Joaquín y con Arejo vamos y vamos cruzó el revento a la altura del pecho todos prendieron la panza se va era un calzado de fe arrancó por el gobierno viene el velaco ahí está el Sánchez López roboleando revento desacomodado con juez el hombre para suerte aplaudirme los raíces pa' que lo aplauda raíces pa' que lo aplauda el paisano que cosa linda esta fiesta ver el golpeteo de mano con ganas de improvisar sin buscar un desafío acampago de raíces en el pago de Entre Ríos en el chavo de Sebastián Díaz allá en el pandén que se fue y se fue mira que lindo tiro y no es sol tostado vamos tontos viejos no más que linda nota señores va a vencer el hombre y tiene tiempo 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 de aplauso y hay vuelta de honor en el campo de jileteada San Jaime de la frontera aquí está tu montador el que conoce rigor prendido de la clinera en tantas fiestas camperas lo he visto y se perfila pero mi mente titila por eso aquí que interprete poder cantarte jinete mi hermano Don Toto Vila hay que dedicarle a Toto agradecerle a los organizadores al público que acompañó a Marcelo Gómez para Marcelo Gómez para los organizadores y para todo este público hermoso que acompaña a la fiesta dedicada a la vuelta de honor es Toto Vila el hombre de San Jaime de la frontera para vos Emilio Perini que está prendido en la transmisión para toda la gente de San Jaime levanta en alto el aplauso Raíces el caballo más difícil de matar el de la vuelta de honor el Toto Vila cuando lo hurró lo presió en la panza salió bruto en el arco está como pegado el hombre castigando atrás adelante va buscando la campana y tiempo error el tronoide de la institución yo conocí allá el diamante allá en las noches de enero y verlo a este clinero para castigar elegante lo vi lo reseco del lazo y el atador que venía un pico y su sabor lo mejor que el carro seco lleva el abuel lleva el cutre de la muerte de Gustavo Jacobo ahí está el tobiano que da un tanto premio pero lo lleva el abuel en el robo que es caspero y correntino va sacando un pecho y tiene tiempo y tiene tiempo 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 de aplauso señores muchos se preguntan cómo al verlo bien retratado al verlo muy bien sentado lo viene abuelo en el lomo el que siempre lo ve a plomo jineteando de la clina cualquiera se lo imagina aplauso pido a la gente al amigo de corriente claro el que llegó de esquina cerramos el parque ahí está no puede el hombre buena suerte se fue ganando el bellaco me lo ha dejado en el suelo pero no importa paisano porque el discanto desvelo usted que un jinete grande no se lo voy a negar y los ángeles de la guarda para salvarlo al jinete el que iba toda carrera no se lo que iba a pasar con mucha fuerza en los brazos ven disparando ese flete pero Roberto Campero que lo pudo despejar si un valsecito yo carlo es para toda la gente es para toda la gente Joaquín Joaquín de la distancia quieren estar unido a él compartiendo este momento de la fiesta miren que lindo lo que genera Joaquín Griollo hermanado a otra región del país Santiago del Estero la cuna de la chacarera la familia Carabajal si señores hace llegar el saludo a Joaquín y Joaquín hace llegar el saludo de todos los presentes que cosa linda Joaquín gracias viejo un abrazo grande que cosa linda Joaquín ya nos vamos a aprovechar este momento para saludar Carlos Luzero que está prendido en la transmisión ahí manda ahí un saludito ahí bueno Miguel González bueno a toda la gente que está prendido Agustín Peloso la buena Zanate a toda la gente que está prendido siguiéndonos Rosita Garay el limítrofe me voy señores con Iván Ayala se va otra de las emociones de la clina arrancó y echó por la costa lo cargó sobre la cruz se volvió a acomodar al lomo lo lleva lo trae pero el brazo de los apadrinadores se queda con el jinete y hoy la presilla de la marca de Benítez Luis Giavón está en el palo número 2 pero la presente es esta se va Tomás Gereñón allí colgó el revés que sí arrancó reloj al mestizo lo pedió en la vuelta y ahí lo tiene trabajando para ganarse el aplauso a otra de las topadas de la clina que gana el aplauso y el tiempo de jineciada bueno corcoviano más tostada que llevas un hombre arriba por más claro que volteaba no, no podría bajar pero un jinete muy bueno deje que el verso describa volteaba la reservada meta y meta corcoviano un baño se va el cuervo del palo del medio está para pedir Luis Giavón y arrancó señores echó para adelante como para saludar a los del escenario y ahí lo tiene trabajando en la categoría de esquina si la tiene ganada cuando es tiempo de esquina un tostado como un vallo claro le entraron de punta junto con los compañeros pa' poderlo despejar gauchos apadrinadores y van cambiando la yunta si estas son las cosas lindas mi vida en este lugar pero a pesar de apretones de golpes y caídas ellos tienen un orgullo de por medio ese macho que lleva dentro le hace demostrar su condición de jinete arrancó Cristian ahí lo tenés si señores no peleen las vueltas el Cristian Cacobo el gran campeón bueno 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 no lo quiso aflojar lo levantamos en el aplauso bien Cristian aunque iba a medio hecho maleta arriba el lomo vi a cantar ese es el Cristian Jacobo el que vino a jinetear con mucha fuerza el tostado no se lo voy a negar pero el hombre es muy campero y no lo quería aflojar adelante en el pisa fuerte de ese piega la patria oriental dice presente lo prendió los fierros y lo sacó a palo abierto señores cortó para el campo y agárrenos a muchachos que son que trajo de la gente Gustavo y Cristian Fernández se quedan con el oriental en plazo si hay un jinete oriental hermano aquí lo detallo voy a pasar al país saludo a los uruguayos canto a don Jorge se pega aquí en mi tierra interriana este hombre tiene sus fiestas aquí en el campo Santana yo me noto más chambón pero junto con ustedes no se lo voy a negar me llevan por buen camino eso quiero aparentarse pereira 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 sebastián pereira ahí está uno de los buenos jinete de la costa del uruguay se va a campo afuera y al campo lo que es el campo sorprendió los bandos salió bruto el pingo lo escampero el hombre vamos se va mi hijo no paro con los bloques tiene enganchado jineteando el paisano tiempo para que Gustavo Jacobo para quedarse con el jinete en brazo ese es sebastián pereira el que el reben que enarbola voy a cantarle al gurí claro el que llegó de sola es jinete este paisano que está uniendo amistades y es baciano para el reben que para chilearlo a los vaguales es punta el oscuro fileteando el paisano muy difícil el animal no lo pudo andar el paisano y se quedó de a pie pero regalarle el aplauso al hombre de capilla del señor por capilla del señor a esos pagos de llegar nombrar a tantos amigos por eso voy a cantar se va se va se va se va catril peregras el paisano no levantó los altos años el pingo tremendo la vuelta no pudo catril para suerte regalarle el aplauso un pago de villaguay si un ritmo de habanera yo canto en este día nombrarlo ese paisano al amigo el catril vamos y vamos el cote es demasiado está pidiendo la suelta pidió el el ganchón del paisano y van a quitar el mensaje se va a ir un pingo de la marca de se pega y al campo lo que es el campo a la que puntuvo el ganchón el amigo Federico Schoener y el Ramoncito Ortiz que son desencargados de ponerle el puntaje damos pasito aprovechalo con paquitas habían plantado el beso incluso el braven que lo pidió se va a plantar en la panza y ella arrancó el zaino para el campo salió no pudo el hombre para suerte cosas de la jineteada paisano cosas de la jineteada así mi compañero por ahí lo vi a su padre lo quiero saludar como anda don Gustavo usted es un gran alparcero por eso con mi viola aquí lo voy a florear quien se vola siempre en agosto están ya los aranjos te espera con la monta especial de Joaquín yo lleno de la gran lo casó con el gran broche de oro nueve tropillas fusión y todos los fichajes de Santa Fe lo sacó muchísimo más ahí vamos a estar con el tauquecito y va a ser se va Agustín segunda señores cinco jóvenes también arrancó bruto el galeado pero está campeón Agustín señores a pano abierto se va la última de la clina cortó y se fue ganando el aplauso en alto a Racol Joaquín y a la Alice y hoy cerramos la clina señores con un aplauso para toda la paisanada si fue para cerrar el ruedo la clina llegaba al fin se vola el gaucho Agustín no se metió en un enredo de griollo junto a Quevedo las fiestas han de organizar pero les voy a recalcar en esta fiesta campera para el basto la encimera y nos volvemos a encontrar empresario y estanciero bueno estamos en los Pagos Raíces nos encontramos con Fabián y ya no queda nada Fabián esta semana la fiesta de estancia de los naranjos ¿cómo estás? todo bien Carlos la verdad que nos arrimamos acá porque es una linda fiesta y para darle la última semana la invitación a que se arrimen a los naranjos ya falta una semana tenemos todo organizado esperando el día nomás bueno las tropillas bueno las mejores que ha podido traer ¿no? si si las tropillas siempre dando una vueltita y buscando trayendo siempre las tropillas de punta y y como es y los más amigos y conocidos lo único cambio que ha habido es el tapecito que tuvo un problema de salud buscamos un chico quiró que siempre falla con con los téter y lo otro está todo como lo hemos programado bueno recordar que va a haber un gran broche de oro y las dos especiales las dos especiales que se las traen este muchacho griolio que sabemos lo que jinetea con ese caballo alazán de de gustavo que anda muy bien y bueno y este brasilero que es muy pegado en el caballo de olier que es un caballo que se las trae es un caballo fortacho pero pienso que si se da se pueden dar muy buenas el broche de oro seleccionamos los muchachos más conocidos y los que mejor andan al parecer nuestro y con todos caballos de que han sido revelaciones en cualquier campo de jinetía que haya ido y la gran bailante por supuesto y la gran bailante con los hermanos Goste y esta muchachita de Paraná que canta muy lindo también la traemos a las 4 de la tarde para hacer un corte que bailen un poco Fabián ¿en cuántas vaquillones va a haber? 5 novillos de 500 kilos a esta vuelta nos va a faltar carne ha venido unos años que nos ha superado la cantidad de gente y nos ha faltado me parece que esta vuelta vamos a andar bien con la carne toda la suerte y nos estamos viendo el domingo los esperamos a toda la gente y bueno y a vos 28 años seguidos en la distancia de los naranjos la verdad que agradecerte por supuesto y bueno a Dios que nos da la oportunidad de estar bien y de poder estar con ustedes falta una semanita pero bueno estamos ahí está todo organizado y dan buen tiempo así que los esperamos nomás Fabián Ezepe coordinador de la fiesta de estancia de los naranjos charlando con nosotros acá en Raíces invitando para el gran festival del domingo desde las 10 de la mañana hace capaz de temprano porque se pone complicadito para entrar ¿no? enanchamos un poco el camino la verdad que el campo de jineteadas está muy lindo el intendente le ha puesto todas las fichas acomodadas hicimos los alambrados nuevos el camino se enanchó y bueno a la 10 de la mañana vamos a empezar a alargar los toros nos olvidamos de eso jinetía de toros estancia los naranjos los espera el domingo que viene agustín cebola 7 de agosto estancia los naranjos te espera con la monta especial de Joaquín César en la gran Lucas son con los carreros gran broche de oro gran broche de oro Con Joaquín, Pierna, Alistriullo, cerramos la clina, señores, con un aplauso para toda la paisanada. Si fue pa' cerrar el ruedo, la clina llegaba al fin. Se vola el gaucho, Agustín no se metió en un enredo, de griollo junto a Quevedo. Las fiestas han de organizar, pero les voy a recalcar en esta fiesta campera, para el basto la encimera y nos volvemos a encontrar. Aquí están las cámaras de estos amigos que quieren presentarle a la provincia y el país, a este joven de Entre Ríos, de la localidad de Victoria, Damián Ramírez, sigue cantando en esta fiesta, uniendo amistades. Quisiera morirme en una borrachera, porque esto de amarte me trajo problemas, a través del vaso yo miro su cara, las ganas de verte no se van con nada. Quisiera morirme en una borrachera, porque esto de amarte me trajo problemas, a través del vaso yo miro su cara, las ganas de verte no se van con nada. Tengo mucha prisa por ir a buscarte, luego me arrepiento, me gana y tu gaje fue la decepción más grande que he tenido, lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido. Dime cantinero que sabes qué pena, a los cuantos tragos me olvido de ella. Ella me cambió por unas monedas, si hoy quiere volver, mejor que no vuelva, porque ya no quiero saber de su vida. Recordar sus besos solo me lastima, a través del vaso yo la sigo viendo, porque todavía la sigo queriendo, la sigo queriendo. Tengo mucha prisa por ir a buscarte, luego me arrepiento, me gana y tu gaje fue la decepción más grande que he tenido, lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido. Dime cantinero que sabes qué pena, a los cuantos tragos me olvido de ella. Ella me cambió por unas monedas, si hoy quiere volver, mejor que no vuelva, porque ya no quiero saber de su vida. recordar sus besos solo me lastima, a través del vaso yo la sigo viendo, porque todavía la sigo queriendo, la sigo queriendo. Muy bien, ya seguimos. Palpitando las emociones a este encuentro, en esta jornada linda de argentinidad, ya vemos la bandera de Cintia City, y le digo con más de 60 inviernos y sus propias primaveras, traigo mi copla viajera que refleja mi pensamiento. Soy como altero atento si se habla de jinetiar, dispuesto para relatar o florear lo de pasada, con mi garganta templada no se han de ir sin cenar. Como creo de este suelo, supe montar el pichón, y aunque fui del montón, le conocía el reservado. Si era pingo mentao o potro cimarrón, la fuerza del enterrón al prenderlo de parado. Los años no vienen solos, y además de los dolores, a gauchos conocedores está en astucia para defenderlo. Como pude conocerlo al oficio de jinetes, dirán que echarlo al cuete si me meto en el convite. En el juego siempre hay desquita al tratarse de jinetiada, como también de pasar a secar hasta los campeones. La jinetiada es de varones, por eso que es respetada. Se respeta el montador como al pingo reservado, que lleva a muchos bajado, cual que recién aparece, como también se merece. Respeto a aquel muchachito que luchando despacito se va ganando un lugar. No es chacota jinetiar. Por eso es bueno que empiece de jovencito. Por eso que lo respeto y quiero a la gaucha jinetiada. Con mi garganta gastada por el paso de los años. Pero como conozco el paño, le digo acá de pasada, me presento a todas las paisaradas. Soy Carlos Espíndola, señores. No seré de los mejores, pero llevo más de 40 años animando. Las gauchas jineteadas se viene Cintia Ciri. Vengan desfilando. En la huelga de hoyo. Nahuel Barri, el hombre de la provincia de Buenos Aires. Uribe. Pedrín Turebe, el del señor. El Emerson Mármol. De los pagos de San José de Feliciano. Juan de los Santos. Juancito de los Santos, que baja de la provincia de Buenos Aires, o también de la provincia de Buenos Aires. Juan Albornoz de Jujuy. Juan Albornoz de Jujuy. Cristian Ferradá. Cristian Ferradá, el hombre de Verónica, provincia de Buenos Aires. Agustín Leiva. Agustín Leiva. El Petito Sena. El Entreriano y el Víctor Sena, el hombre de Santa Anita. Sierra, Gustavo. Y sierra el campeonísimo Gustavo Jacobo. Doreoche de Oro. Y la fiesta uniendo amistades. La presencia de señores jinetes y señores reservados, queridos Charles Aguirre. Aquí están los amigos, uniendo amistades. Continúa esta fiesta. Continúa un sentimiento que hemos estado vibrando y vibrante, disfrutándolo en los espectadores que han llegado de distintas regiones. Proche de Oro de la fiesta uniendo amistades. Se va en el Agüel Griollo. ¡Ahí estamos señores! ¡Ahí está el Agüel Griollo! ¡Sí señores! ¡Comenzaron las emociones del bronche de oro! ¡Ahí no te ve! ¡A la animada de Joaquín! ¡Llega el aplauso! ¡Arrancaron las emociones! ¡Y arrancó el bronche de oro también! ¡Y arranquen las emociones y que arranque el bronche de oro! ¡Y en el cordaje sonoro son buenas las intenciones! ¡Es la tarde de campeones que se va a ver que analice! ¡Uno sabe lo que dice! ¡Con esta linda propuesta se han puesto lindas las fiestas a cámpagos de raíces! ¡A la vuelta de honor, Agüel Griollo! ¡A mi familia que están todas acá! ¡A su familia! ¡A Joaquín y Alejo que se animaron a hacer una fiesta así de esta! ¡A Joaquín y Alejo! ¡Y a Gustavo como siempre! ¡Y a Gustavo! ¡Y al público que pagó la entrada! ¡Y al público que pagó la entrada! ¡Miren qué lindo! ¡Ahí está el hermano de Joaquín Griollo señores! ¡Arrancó el bronche de oro! ¡Siguen las emociones! ¡Llenado de emoción también Joaquín! ¡No sólo de compartir con su familia! ¡Sino también con su hermano! ¡Y este renovado aplauso de los espectadores! ¡Paranagüel Griollo! Continúa el broche de oro que tiene uniendo amistades, arrancó y salió y así lo tienen peleándolo a otro de la categoría de Quina en las emociones! ¡Le va ganando a Romero Marcelano! ¡Sí, sí, sí! ¡La ganó y es tiempo! ¡Bueno, bueno! ¡No ha pasado nada! ¡Lo ponemos de pie! ¡Un aplauso! ¡Hay otra vuelta de honor en el ruedo! ¡Nagüel Barri, el montador, que pisó el suelo entrerriano, un overo porcelano que corcovió con valores! ¡Ya, ya, ya! ¡Oh! ¡Yendo! ¿A quién dedica su vuelta de honor? Para Joaquín y para todos los que se le han dado. Muy bien, a Joaquín y para todos los presentes, vuelta de honor en el ruedo, señores. ¡Siguen teniendo emociones ustedes como espectadores, Joaquín y Alejo como organizadores de la fiesta! ¡Y hay un renovado aplauso que acompaña a ese galope tendido, flamea la bandera que creara Don Hugo René Cataño para decir, ¡Los jinetes con orgullo hacen flamear su bandera! ¡Un recuerdo de esta fiesta! ¡A vos te estamos esperando, Pedrito Uribe! ¡Aprovechá lo que no se inquiete! ¡El torrillo! ¡Allí dicen que cuando descansa en una pata o una mano se afirma mejor el potro! ¡Aprovechá lo, Pedro! ¡Se va la del palo número tres! ¡Se va Pedro Uribe, señores! ¡Uno de los garrones pesados que tiene la categoría de clina! ¡En la provincia de Entre Ríos! ¡Y arrancó y lo peleó en las vueltas al torrillo! ¡Y ahora sí quiere ganar la inmensidad del campo! ¡Lo pelea! ¡Lo camorrea grande! ¡Sí la ganó! ¡El Pedro Uribe la tiene ganada! ¡Y hay vuelta de honor en el ruedo para él también! ¡Como han pasado dos buenas! ¡Dijo claro yo también! ¡De los pies y hasta la cen quiere cumplir su faena! ¡En esta tarde serena al bar salió ganador! ¡Se los dice el payador que hizo señas desde ya! ¡Como la vieja pata que dio la vuelta de honor! ¡Se fue el titular de Rosario Bruto! ¡Le oscuro, señores! ¡Ahí está el felicianero! ¡Gineteando el hombre! ¡No puede que lástima! ¡Cinthia nos autorizará! Para Alejo y Joaquín que invitaron la noche y para la gente que pagó la entrada Muy bien, para Alejo Joaquín y la gente que pagó la entrada, Pedro Uribe, señores También tiene su vuelta de honor en el ruedo Y hay un renovado aplauso de ustedes Que en cada uno de los corazones late más fuerte Por ponerle emociones a la fiesta Aquí están sus protagonistas Los hombres jinetes que se llevan La recompensa de ese aplauso Que le regala el público ¡Ahí está el miralejo y arrancó el latión para el cauto! ¡Ahí salió el sureño, echó un pataco como velos y parvadas! ¡Y le atía al hombre! ¡No puede! ¡Le levantamos el aplauso a Juan de los Santos! ¡El sol que dio los reflejos y en la décima me plantó! ¡Por el gaucho de los Santos y el potro es el miralejo! ¡Con un trote desparejo al verlo que lo bajó! ¡Bien no sé qué le pasó con mucha fuerza en el lomo! ¡Muchos se preguntan cómo, pero salió echando el dos! ¡Este bellaco de acá puede haber un buen espectáculo, señores! ¡Un buen pico con un buen jinete! ¡De esos que salen a jugarse a cara o cruz! ¡En cada domingo, echó cruz en un bellaco! ¡De las clinas, señores! ¡No hay ventaja! ¡Como decía el viejo, secundrilo, cabeza! ¡Sinquistinta, la relaja y el rebeque! ¡Recorda el sombrero! ¡Recordaos! ¡Ahí está el paisano! ¡Dispuesto para salir de fuerzas! ¡Ya tanto de que se planten bien el animal! ¡De la barca de Cristian Jacobo! ¡La bala en alto de Cintia City! ¡Autilizando la suelta! ¡Ahí van a venir las novedades! ¡Ya lo tenemos al hombre! ¡Cultivando detalles! ¡Que pidió Isario el pico con un salto! ¡El aire de los pagos de raíces! ¡Ahí está el jinete! ¡Un herense jineteando bien el hombre! ¡Va a vencer! ¡El diospo! ¡Diospo le aplauso! ¡Para Gastón Mario! Muy arriba de este escenario Así canta el payador Ese potro, el picaflor Y el jinete Gastón Mario Nombrarlo es necesario Cuando el cordaje yotrense Sabe de qué me convence Poder gritarle salud O de entrar a Chacomú A ese suelo bonaerense Ahí estamos en viente Un abrazo a la patria argentina Y a los amigos que ha cosechado A lo largo de andar caminos Joaquín y Alejo Arrancó señores Realice En los pagos de raíces Un gran golpetear de mano Jóvenes de a caballo Se va el Agustín Leiva Está para pedir Y arrancó el Agustín Sí señores Allí lo tenés en la clina Lo echó, lo cargó No pudo volver el lobo Lo levantamos En un aplauso El aplauso de la gente Y a media letra lo invito Hace que soy jovencito Con un verso de repente Desde el clavijero al puente Y él no sé lo que pasó La gente que lo observó Y atenta la paisanada No le aflojaba por nada Le iba mucho Lo peleó Se autorizó la suelta Para el Cristian Y allí arrancó señores Y ahora sí Buscó el campo de jinetiada Ahí lo tenés Al Cristian Ferradá En el Chamamé De la marca de oro No, bueno, bueno Lo ponemos de pie Un aplauso Ananibiales del oro La tierra del Chamamé Vamos a llegar a corriente Por eso que de repente También llego a Santa Fe Claro, hermano, le diré Dejando las cosas claras Si la guitarra me dispara Vamos a cantar, compañero A lo largo del sendero Juntos hay Cristian Ferrara Ya le ves que es cuando Por el campo afuera Y al campo lo queda el campo A plata o tierra paisano Se va otra moción Del Dorote de Oro Y va a cerrar el Gustavo Jacobo Que anda Volviendo de la lesión Que ha venido cuidándose Hace bastante tiempo Para poder estar presente acá En esta jornada En la fiesta En la fiesta Ahí está Cintia Sirica Pataciendo el campo Ultimando detalles Muchachos Se va, se va, se va Se va el Víctor Sena Se va el Víctor Sena Ahí arrancó Ahora sí soltaron señores Vamos, Víctor Viejo Cortó el tostado Para el campo Y agarra Nos vamos, gente Llega un Roberto Y se cae con el quince brazo Qué lástima, Víctor Sena Cuando las cosas Paisano Por ahí claro Que no se dan Pero hermano Le diré Que fue linda La contienda Aunque el potro Quedó atado Y él lo enganchó Con las ganas Porque él se tiene fe Un grito del viejo Atilio Es lindo Ese pingo de Nahuel Está autorizando la suelta señores Aprovechando los últimos Granitos de clina Se va a ir De clina a colo Es elegante Pacoacobiano Está reservado Es elegante El hombre Paquín en el día Vamos a ver Qué le va para el surque Cierra de este Drogio de oro La clina La mano en alto De Joaquín Cruz De actualizando la suelta Está apurando Tu compañero Gustavo No sé qué hay chica Se va, se va, se va El Gustavo Y el Joaquín Si se conocerán Si tendrán historias Se va Al campo Lo que es el campo Y el bolígono El tobiano Y ahí arrancó El Gustavo Fileteando señores El tirulizo el bellaco Y volvió El hombre No puede Bueno, bueno, bueno Regalarle el aplauso Este tobiano Es de esquina De la provincia Corriente Y ya lo ha visto La gente Que la clina No me esquina Esta es mi patria Argentina Este ambiente Es bien campero Y un verso Dejarle quiero Arriba de este escenario Con un canto Libertario Por el hombre Felicianero Me podía arrancar De mañana Y pensé Pa' mis adentro Será de poca importancia Se me hizo largo El camino Y seguí a mi rancho A gato Desencillé Como pude A mi gateau Malacara Y le entré A llevar pa' adentro De una por una A mis vascas Que esa noche Como nunca Se me hacían más pesadas Apenas largué El gateau Lo sentí Que relinchaba De mientras Que la madrina Buscó el reparo En las casas Aunque aniscó Pa'l doctor Igual que mi viejo Tata No me quedó Por la mala Que era de una pata Engorda los aristos Que andan De cola parada Pero no ha de ser Pa' tanto Que dure mi mala racha Un tropezón No es caída Pa' los criollos De mi lacha Saldré de nuevo Al camino Con mi tropilla Entablada Sanito Y bien Tusas Y bien Sobadas Mis vascas Me gusta Me gusta Ser precavido Cuando estas huellas Son largas Esto Que se juega El mano a mano La vida Sobre la frente Es digno Que se respete Y respetan Los unes Con este Gauso Saber Que lleva Experiencia Suma Aunque muy pobre Mi pluma Yo lo voy a Buscender Y sepan Que arrepentir Después viene La bajada Y el que no A chica Arramada También se suele Llanar Donde han visto Recordar Que allá en la tierra De esa escena Hizo flamear Sus banderas Del gaucho Con su virtud Y arrastró A la multitud Gineteando Campo afuera Y en los grandes festivales Donde está El perro Un puesto Para jugarse Restos A luna De los favoles Con calentia Gatos Orzales Y una miluga Campera Diminamente Floreada Ha de seguir La gineteada Honrando En nuestra bandera La gineteada El deporte De la raza El deporte De los autos De muy chico Noches de allá De Jesús María Agustín Al verlo cazar Los estribos En punto de pie Hasta el empeide Me hace acordar A aquel viejo Luis Villano De los pagos De San Marcial Y los acolpe En agua Agustín Nos va a tocar Con los fierros Juntos está Un corcoviador Se juega el hombre Se juega el pico Aplaudir raíces Es la primera En el barco Y la alcimera Bien Con el nombre El 370 El que le ha puesto García Marca de esta tierra Mía Pa' que usted saque La cuenta Lo mucho que representa Carlos No es mi entender Mas yo le daré a saber Ya que mi vista remonta Salió camper a la monta Y ahora Y ahora hay que correr Hay que seguirlo La mano en alto De camataz de campo La señora Cintia Cili Pidiendo Y autorizando la suelta Se va Se va Se va Al campo Lo que es el campo Otra emoción señores Revencle Cruzado Lo prendió Lo prendió nano Lo sacó El pecherao Ahí está el tostado Es buena La llevo de casero Ahí está el hombre Tirándole de apoyado Se encuentro Corrido Se le quedó Con pico Lo hizo rascar Nuevo Va a vencer Que le dio Con el pecherao Se agarró El pecherao Se agarró El aplauso Señores En tostado Yo lo veía Mala cara Compañero Que le mostró El sendero Que le sobra La lenticia Y el barco Dejar querida Estando en todas Manos Un saludo De esta hija Y el mentimiento Se aporta Porque Que le sobra Esa monta Hasta en su entusiano No lo quiero Y se habrán dado El paisano Pues con la gruta Azurera Ahí lo tiene presente Puedo divisarlo aquí Aunque un poco veterano Pero él se siente Un río Lo prendió en los viernes Y los ha compreterado Ahí está El primer palo Abre De vaciado El paisano Se le ha pasado Muy contado Porque le va Agarra No Ya entre su vida El paisano Se le ha pasado En el nivel de brazo Atacaron Este reservado El fantasma Para Diego Miguel Vamos Y aquí está Viejo No va Este julio No es de andar Conmigo Y es abierto Y es entero Ahí está Un poquito Regadito La lima Desde el palo Pero ya está Está pedido Y aquí está Suelto También Ahí lo presiona Un petero Como sabe Hacerlo Diego Miguel Señores Afuera Rebeca El zurdo Rebeca Lo pido La vuelta Que le hagan El mensaje Que la rienda El hombre Que la espuela Silenciando Todo el ser Que le hagan Por ahora Con Torrita Miguel Que se ganó El aplauso Hay un tiempo Compañero Torrita Me decía Que se llaman El vaso Y acá Le voy a cantar Y un paso Mi compañero Así dejarte Querida Porque son muy Ventilantes Palante Tiene tiempo Nos vamos Al paletero Perdón Nos vamos Al paletero ¿Dónde está El chueco Mario Se sabe Se va el chueco Se va el chueco De Juan Pérez Le abrió Los fierros El veterano Ahí está Dispuesto Para salir A jugar De campo Fuera El Gustavo Conque Le quitó El mensaje Y ahí arrancó El pico Colorado El chueco Bien sentado Los bate La primera Lo va Corriendo Con los fierros Y le entiendo Va buscando La campana Y le entiendo Lo va Para el chueco Ferreira El chueco Quisier Y Roberto Va a despejar Y olimpito Y le canta Un jovencito Que la tradición No aborto Porque eso Se le respondió Que salió Se le respondió Está un feliz De la nota Se le dieron Las patas Ahí está El agastro De la provincia De la garzón De la provincia De Buenos Aires En el siglo De los sábados De que se salió A jugar La cuarteta De regalo Tal vez Claro De goloso Porque el potro Era muy malo Y el otro Se va señores Ahora sí Ahí estamos Señores Se va El José Pereira Marranco José Va a ser Por la costa De la plaza Lo va a llamar A la cuba Lo va a querer Salió enojado El overo Ni bien salió Del palenque Pero azotera Del revenque Le iba buscando El talero Los amigos Que andan También compartiendo La fiesta Arrancó La del palo Del medio Sí señores Los colgó Las púas Los olivió Los ganchos Se encontraron En el centro Del campo Para la pucha Que iba a caspera Pero llegó El brazo De los que padrita Que salió La gente Aquí divisó Y el público Lo observó Que medio Se me ha quedado Esta llegó Agateada Y observé lindo La gente Todita La paisanada Se va La del palo Número 13 Se va Valentín Periles Arrancó La hilacha Vamos a ver Que es lo que pasa Dentro del campo De jineteadas Allí lo tiene Trabajando Al hombre Jinete Se llama Valentín Periles Apuntó A las cámaras La tiene ganada Cuando es tiempo De jineteadas Para él La verdad La verdad La verdad fue Camperona Para Oscar Que es el librista El librista El librista El jinete Que es el jinete Que es corzario Que hizo sentir Los piguelos Mi canto Que es el jineteo En brazo En brazo Como dándole un abrazo El público Lo observó Muy limpito Los acoge En la tarde De este día Y junto a Tuti García El gustazo Va a cantar Y la opresión Los ganchos Señores Ahí se le dio Torrillo Corcomiendo bien Se entró a gastar Lo abraza Con los fierros El sureño Castigando Inclusado Elegante El hombre Va a vencer Inquiere Tiempo La verdad Tiempo De Gustavo Jacobo Tiempo Del aplauso Y tiempo De la copla Para la verdad Va la copla Payadora Para el jinete Sureño Porque le puso El empeño En el torrillo Y ahora Por señores Por soñoras Hoy que vinieron Acá Con toda sinceridad Se les entoja Ese flete Demostró De ser jinete Sin dar Ningún Tranco Atrás Pero tenemos El hijo Del Choli González De aquella gloria También Tirándole La puñada Un tostado Por el coveador Amo Tony Viejo Por tu tierra Entrerriana Quien es El hombre Va a vencer Tiempo Tiempo Por el entrerriano Tony González Aplauden Aplaudan Aplaudan Se va Se va Se va De Verónica Provincia De Buenos Aires Ahí está Cristian Ferrará Jineteando El sureño Ahí está El reservado Por comiando Trabajoso A vencer En Tiempo Tiempo Para el Cristian Ferrará Verónica Provincia De Buenos Aires Es el Cristian Ferrará Bonarense Este paisano Y un buen Apretón de mano Yo sé Que le llegará Y no es Por casualidad Al verlo Aquí De repente Porque lo ha visto La gente Que es un Jinete Guerrido Y a paro Se lo imagina H Y ve filmaciones Ahí se va Que fue Tédrico Ahí está El Tati Se va Ovia Echándole De apuñado Señor Es un saino Que se entró A enojar Ahí está El Tati Metiéndole De apuñado Para vencer Y tiempo Para que llegue Roberto Para quedarse Con el jinete En brazo Villaguay Su lindo Pago Donde Segovia Nació Y estaba Pensando Yo De que Lo cubro De halago Si de emociones Me embriago Tati Tati Hermano Aquí te vi Se va Se va Cruzó Robeck Y lo prendió En los fierros Salió Lito El rocillo Se salió Tirando De apuñado Un hombre Y colpiando Dos por los fierros En la paleta Campeñando El paisano Buscando Llegar A la campana Y va A vencer Y va A tener Un tiempo Que error Tú y le gustavo Para quedarse Por aquí En este brazo El escombro El escombro De todone Tenía ese mismo pelaje Pa' dibujar el paisaje Dejando las intenciones Yo saco mis conclusiones Pa' recordarlo a parcero Por eso cantarle quiero Si recorre los paisajes El rocillo Ese pelaje Y ahí lo tienes A Romero Y esta universidad Para decir que se va El hombre de María Grande Ahí está Dos veteranos Se han topado Promesa de espectáculo Señores Donde atan El viejo diablo De Jorge Y el raro Alcasa Que los ha Confecherao Ahí está No se ha olvidado El paisano Ahí está El pingo Se le apapó Un poquito Le da rienda Le da escuela No tiene más juego Y está el tiempo El tiempo El tiempo De aplausos Señores Del pago Del payador Llamado Javián Jiménez El que deja Sus deberes Cumpliendo Con su valor Si para Eso ya Carlos Bueno Les decía Que hace mucho tiempo Entonces sentaba ¿Cuánto hace que lo montás Nanú? Diez años Diez años Creo que hice para los amigos Que me dijeron Que si podía montar Si podía volver a montar Aunque sea por esta fiesta Uniendo amistades Muchísimas gracias Muchísimas gracias a ellos Y al público En la nueva casa Diez años de ausencia De los campos de Gileteada Volvió para decir presente Un viva la patria Y ese aplauso Señores La bandera de Lugo Cataño Que lindo Volver a verte Lano Querido Alto Y fuerte Tiene que ser Ese aplauso Mariano Mariano Ascurren Se autoriza la suelta Nos vemos el lunes Dice que se llama El yuso Y a ver que es lo que pasa Porque se hallaron el domingo No será para verlo el lunes A Mariano Ascurren Es para verlo en esta fiesta Así está Mariano Mariano Ascurren Y es tiempo Gileteada Mariano Ascurren Mariano Ascurren Mariano Ascurren Marcó sus puntos comunes Y nos vamos a ver el lunes Pa festejarte Repito El vallo claro A los gritos El hombre que lo llevaba Las espuelas Él castigaba Siempre buscaba su bote y las patas en el cogote y hasta la panza llevaba. Esta es la voz payadora, junto con mi compañero. Vengo traqueando sendero, bajo la luz de una aurora. Yo sé que hay que saber emparbar, y lo que digo al pasar, nunca lo eches al olvido, Tuti, amigo que se ha perdido, ya no se vuelve a encontrar. Perdón, perdón, Tuti, pero arrancó un ojero, que viene como pechando el bocao, y ahora sí, por la costa elementalizada, firmado la agencia, entra a los ángeles de la guarda, así, las tenazas aseguradoras, se queda con el jinete, aplaudimos los apadrenadores, y cantan los payadores de la tarde también. La guitarra va sonando, mi disto un pino que relata, y yo que afirmo las patas y me encuentro improvisando. A este ambiente de la jineteada había un poeta, un poeta bonaerense que escribió para la jineteada y para la protectora que tantos por ahí andan en la lucha de derrumbar este sueño de la familia, ¿no? Y que por ahí hablan del maltrato, que hablan por ahí sin conocer de la causa. Uno ve por ahí, en la vida de los tropilleros, que el cheguarizo es como una mascota más, como si tuvieran un perro caniche por ahí en la casa, ¿no? Que forma parte de la familia, y muchos reservados como el de la historia, el zorro murió de viejo después que nos montaron tantos patas pesadas. Decía... Este escritor, cuando le hablaba a la protectora, señora, señora viene de lejos, es de Inglaterra o de Francia, dígame de dónde vino usted, usted no nació en mi patria, porque una criolla jamás hija noble de esta raza puede, puede levantar un grito, Pedro, contra de la jineteada, contra el orgullo de aquellos que hicieron, que hicieron la guerra gaucha. Prohibir después de la sería, robarle un hijo a la patria, como un fogón sin astillas, como un cantor sin guitarra. Y hermano, señora, señora, tanta violencia la encuentra la jineteada. La violencia está en los largos contra los todos de España, que sin embargo lo muestran con un símbolo que guardan. Si piensa, si piensa en los animales, señora, muy pronto vaya a ocuparse de los pájaros que cantan en una jaula, de los salvajes silvestres que en la llanura los cazan, de los perros de las calles, de los caballos que matan. Y si les sobra un domingo, la espero, la espero en la jineteada. Que haya un aplauso grande para que esta familia de la paisanada no entierra a los amigos de familia. Y a Tutti, presenta a la del uno, que sigue jineteando la fiesta de la amistad. Esa es la gran realidad, lo que dijo Milton Pino, de fiesta. Me gusta tirar el lazo, le gusta apagar a recibir esos cruyos. Y hoy se atreve nuevamente la calle Antacarachera, se llama Pedro Olive, el lobito de la marca de portera. A ver qué pasa con este lobito, a ver qué pasa con este lobito. Me lo esperó, de pechito al sol, le pegó el rito a la salida del padre. Ay, no quieran, ay, Pedro Olive, el hombre de los garrones de acero. Reven que arriba, de flamén penacho al al azar. Pueden echar el aplauso, porque vivas y les llores, y quieren caer de la gente, Pedro. De los garrones de acero, dijo Milton afamao. Y en un barzo improvisado, un barzo de jarro lejero. Mientras pulso mi madero que suene en el festival. Y un barzo pa' cada cual, pa' dejar de ese jinete. Pa' que lo acepte la gente al hombre de federal. Un poco su espíritu, y meter su sabiduría en los animales. El hombre veterinario, aquí está el homiliano Lali, que tiene las juntas especiales también. Llegó a la fiesta de Uniendo Amistades. Y esta, le vamos a agradecer entre todos, porque cuando corra la zona, yo quiero que sea un solo griterío y un solo aplauso de la fiesta. Que unamos las amistades para relatar y para darle la bienvenida a la tierra antarriana. A este miliano Lali, se va a la anciana encimera, poniendo todo su empeño y quiere escuchar los gritos, y quiere escuchar los aplausos de estos llenos amistades. Ahí está, el campeón de Amantino, el campeón de Jesús María, no se atar a la espuera, valoro de Zulaculio, campeón delito de la campeón. Campeón de Jesús María, también campeón de Diamante. Porque al pocho en un instante, demuestra su valentía. Le dejaré la poesía, esa la gran realidad. Con toda sinceridad, y un fuerte apretón de manos. Es auténtico paisano, y aparte gran humildad. Dejan unido, se va al hombre, el suelo salcafecido. Se va otro campeón que se balanceó la encimera, poniendo todo su empeño y se lo quitó. Ahora sí, corrió, hizo perder la pisada. Y para adelante me gusta, los planes porque esa canción hay hermano querido. Vale el aplauso igual para el tranquilo. Esta tarde por aquí, pues para florearlo a Ortiz estoy, pa' lo que disponga. Ahí estamos señores, arranco al Nelson Ortiz. Allí buscó el campo de jinepeada. Se va a plantar a la corcovia del chuzo. Los amarrea en la boca, lo pelea en la agilidad del hombre. Trabajoso está, pero la gana, y es tiempo de jinepeada. Con mucha fuerza el Picasso le iba dando de verdad. Y el jinete desde acá, sentía el sol reventazo. Con mucha fuerza en el brazo, hombre. El risa de la suelta. Se van a no esperguen. Continúa la categoría de los buenos señores. Ahora sí, se decidió a corcoviar el rosillo. Trabajoso en los tiros que le hace. Lo va acompañando el hombre jinete. Es el puente roto, pero la tiene en grana, hermano. Cuando es tiempo, jinepeada. De que salió camperona, vistosa la jinepeada. Al verlo al amigo nano, sé que no se va a chicar. Que se llama el puente roto, el rosillo de antemano. Pero el hombre muy atento, pues, pa' poderlo cruzar. Autoriza la suelta para Franco Nárez. Lo está esperando a este alazán. Que se ve liniano y ágil. Y atención, Franco Nárez. Señores, le puso las boas adelante. Se agrandó el chiquito. Se agrandó el alazán. Ahí está el Franco. Va a ser por la costa de la Alambrada. La tiene ya casi ganada. Cuando es tiempo, jinepeada para él. Bien, bien cerquita de Vitoria. Está Laguna del Pescado. Donde este graucho se ha criado. Es el que hoy viene a ser gloria. Él ya ganó trayectoria. Andando por tantos lares. Y en la suelta primero. Se va Tavares, señores. Se va la del palo número uno. Arrancó Tavares. Buscó para el lado del escenario. Se agrandó el torbillo. Se agrandó Tavares también. Perdió la gorra, pero en el estampadén. Vale a caballo para ganar el aplauso. Los espectadores. Cuando es tiempo, jinepeada. Un jinete brasilero. El que se vino a raíces. Déjeme que yo analice. Pa' demostrar que es bastero. Tavares, mi compañero. Muchos lo conocerán. Las coplas vienen y van. Con el canto improvisado. Por el Piñeiro Machado. Y por Reno Villagrán. A mis compañeros. A mis compañeros que vinimos. Y para toda la gente. A sus compañeros. Dicen para toda la gente. Franco Lárez. Les regala esta vuelta de honor. No influyen deliberaciones. Y el reconocimiento que le ha dado. Quien dirige el campo de jinepeada. Para que tenga esta vuelta de honor. Y el renovado aplauso. Que será la recompensa que se lleva. De recuerdo. De esta fiesta. Reuniendo amistades. La invitación a la fiesta provincial del caballo. ¿Cómo se viene? Enero 20, 23. Al pago de Urdina Reina. La patria de Entre Ríos. Me voy con esta señores. Se va. El más simple marié. Arrancó de media vuelta el torbillo. Y entró a trabajar el hombre jinete. Lo cargó a la cabecera del vaso. Lo echó para adelante. Y no pudo volver a rombo. Salió medio en caretau. El torbillo para atrás. Y yo lo observé de acá. Quiero un macaco y vallito. Por eso. Calculemos de que llegas hermano la otra semana. Muy bien señores. Ahí estamos. Me voy con el Enzo Santillán. Allí está para medirse con este de la marca de Arronó. Arrancó el Enzo Santillán. ¡Ah! La pucha que salió desesperado. Iba a ser por la costa de la Lombrada. Que lo tiene trabajando el Enzo Santillán. Va floreando loco en el rebenque. Cuando cargaron los ángeles de la guarda. Buscó a agazaparse el chuzo. Y encontró el brazo de los caparrinos. Con mucha fuerza en el brazo. Vio a Enzo Santillán. Con la fuerza de un volcán. Así echaba su brazo. Está todo dicho señores. Se va. Se va Luisito López. Y lo esperó de patitas abiertas. No va a levantar el ojancho. Se va a ir el Lombrado. Y soldaron señores. Salióse al campo el pingo. Ahí está el hombre. Trabajándolo con los pierros de la paleta. Tratando de encontrar el botón de los porcobos. Gireteando Luisito Luna. Va a vencer. Y ahí está el tiempo para que llegue. Gustavo Jacobo y Cristian Farraday. Se queden con el jinete de brazo. Luna es el gaucho Luisito. Ya que mi canto se expande. Más ande por donde ande. A Carlito lo escuchaba. Que su padre recordaba y nombraba a María Grande. Sí. Ahí está. Se va el campo afuera. Y lo sacó el peiterado. Salió bravo el tostado. La baja en la vuelta. El hombre que le va tirando. Es buena. Que está peleando el palizano. Y el centavo en la máquina. Y mira. El pabrito en carona. Y tiene tiempo en el gaucho de por él. Perdoná que te reclame. O que te diga, Pablito. O que te lo pide el chano. Hermano, te lo repito. No trajiste los alames. Los que el chano te encargó. Porque queríamos probarlo. Mira. Pablo se olvidó. Ahí está. Lo he visto hacer. Buenos espectáculos también este muchacho. Buen pastero. Le conoce. Los tiros al vallo. Ahí estamos. Se va el campo afuera en cualquier momento. Ya lo tenemos. El ruano bien plantado allá. Y está. Que está a punto de pedir la suelta. Se va el. En cualquier momento. El patrúzú. Y el Ezequiel Freire. Y lo va a levantar en los anchos. Y al campo. Lo que es el campo. Midió el enganchón. El paisano. La paleta. Y ahí está. A punto de tierra, señores. Se sale a jugar el hombre. Se juega el pingo. Y le ganó. Pero dejó en el camino. No pasó nada. Levantado con el aplauso. El Ezequiel Freire. En el patrúzú. Una vez. Pa' que el caballo del tostado. Póngalo donde lo ponga. Y al sonar de esta milonga. Nace un verso improvisado. ¡Vamos! Ginete también en otro tiempo. Ahí está. Le va a quitar el vendaque. Y se va a ir campo afuera. Vamos a ver, Ismael viejo. La plumita de Mario Aure. Corcoviador hasta el agua. Y la sacó. Mechelada del paisano. La va picoteando con los hierros de la paleta. Bien sedentado en el barco. Y la encimera. Castigando al cruzado. Es Ismael Piedra Buena. Que va jineteando. Buscando la campana. Para que llegue Gustavo Jacobo. Y se quede con el jinete en brazo. Si se llama la plumita. La que salió corcoviando. Y un marzo le voy dejando. Que mi mente lo transmita. Le voy dejando. Estos padres de estos petizos. Lo va a levantar en los ganchos. Lo visto Reyes. Ya llamó en las patas. Y ahí salió la yegua. Corcoviando bien. Trabajoso. La venta. Me dice un estilo difícil. Se volvió solo el rastro. Bien sentado cachillo viejo. Fileteando. Pediendo al hombre feliz anero. Que el ángel se va a encontrar con el otro rival. Y se ganó el aplauso. El Hugo Reyes. Hugo Reyes. Hugo Reyes el montador. Que le pareció la monta. Y un coraje que se afronta. En la tarde con valor. Usted. Está autorizada la suelta. Se va a boquista. Se va a ir al reservado. El compadre. Ahí está bien plantado el gancherito. Todo dispuesto señores. Agradecemos a la gente del sonido. Hoy va el laburo. Se va a ir al reservado. Se fue, se fue, se fue. El abuso. Los acobrantes señores. Ahí está el del pago de arbolitos. Tirándole a puñalos. El gancherito. Lo desacomodó. Y se caminaba como. Pero regalarán el aplauso. A su río. Al hombre de la provincia de Buenos Aires. Con mucha fuerza el gateau. Yo que lo tenía a la vista. Hoy pude verlo a Bautista. Que ese potro lo ha bajado. Pero no importa, paisano. Usted sí pisa la cancha. Sin hacerle pata ancha. Y lo sabemos nosotros. Sin duda que habrá otro potro. Y usted quiera la revancha. Me voy entonces con Ano Jiménez. La poca cosa de la marca de Cepeda. Se va a otra de la categoría bastos y encimera. Arrancó la poca cosa. Allí la tiene a la rosilla. Ahí lo tiene trabajando a Jiménez. Estamos en los bastos y encimera. Lo echa a un costado. No puede volver al bajo. ¡No! ¡No! Se llama la poca cosa. Y es la marca de Cepeda. Y un marzo que acá se queda. En la guitarra armoniosa. Si traía arma va a ser problema en la casa. Vamos a ver qué pasa Juan Cruz. Ahí salió. Sale y va a jugar. Sí señores, allí lo tiene. A este Juan Cruz Silva. Categoría bastos y encimera. Va buscando también la recompensa del aplauso de los espectadores. ¡Ando es tiempo de Gineteada! ¡Bueno! Cantémosle a Juan Cruz. Silva, claro, es el varón. Ven con todo corazón. En la Gineteada echa luz. Y así lo tenés, al de Concesión del Uruguay. Se viene al suelo en la basteada del reservado. A Dios, gracias, que está de pie. Este aplauso es para vos, Catriel. ¡Para la pocha que iba a capera! El programa de Carlitos es el que ve la gente. Gaucho Carlitos Espíndala va al saludo de verdad. Pa' toda tu gaucha gente es el que llega hasta la paz. Se va Ricardo Leiva, señores, arrancó la del palo número uno. Allí se va el representante del establecimiento, los loros. Se juega en esta patriada. Ricardo Leiva la tiene casi ganada. Cuando es tiempo de Gineteada para él. Es el hombre de los loros, es campero este muchacho. Nombrarlo a los balenarios, allá en la estancia, el penacho. El guianista será algo extraordinario de que venga con sus brazos. Ahí estamos, señores, arrancó el Víctor Antilio Sena. Lo va a querer parar con las púas. Allá se va trabajando el Víctor, buscando la intensidad del campo. Sí, señores, haga el bate, Catarina, que vamos a galotear. Le dijo Víctor Sena cuando llegó la campana. Vamos, Gaucho Vitoriano. Vamos, mi amigo Catengo. Yo catándome prevengo, sabiendo sos entrerriano. Creo que Cepillo ha nacido con un ángel. Pero por sobre todas las cosas, en lo humano de su persona, hay uno de los grandes amigos y queridos por la familia de la Gineteada. Aquí está también compartiendo de la fiesta, Leonardo Cepillo Trevisan. Aquí está Cepillo. Allí va trabajando el veterano del suelo entrerriano. ¡Cuánto es tiempo de Gineteada para él! Si cambio de medida, floreando a este paisano, es el Gaucho Cepillo. No lo voy a negar. Yo sé que es macialero. Yo sé que es entrerriano. La mano en alto del capataz de campo, la señora Cintia Sini nos dice que está autorizada la anteúltima monta de la categoría vasto y decimera. Se va a ir. Hay promesas de espectáculo, señores. Un buen reservado y un buen jinete. Ahí está. El hombre dispuesto para salir a jugarse. Acá no cruje en el lomo de un bellaco. Está bien plantado el tornillo. En la barca de Gustavo Jacobo. Un caballo. Que todos los domingos los vemos a dar batalla grande. Vamos a ver entonces qué le va a dar la suerte. Y dio la suelta al paisano. Y dio la ganchola y lo perdió. Y salió en la vuelta al tornillo y lo abrazó con los fierros. Y se juegan los grandes. Es el tranco de la aliento que se... Le ganó el bellaco. Aplaudíos, señores. ¡Reventa reservada y treventa jinete! Cuando yo la copla arranco, cayendo la tardecita. La payada no es escrita, por eso es un verso, Lenanco. Vamos a palaudirlo a Franco. Saben que quedó de a pie. La carna y lo pegué. Lo espero revoleando a los campeones. Lo prendió la falsa al tornillo. Y lo sacó el pecer ahora, sí. Se entró a jugar el hombre. Ahí está Carlin López. Mira que tiró el tornillo. Va buscando entregarse entre los premios. Se juega el hombre. Se juega el primo y tiene tiempo. Se fue. La de última del basto y la cimera. Carlin López, el montador. El que el rebenquito usaba. Y yo de acá lo observaba. Que le sobraba el valor. Peco que fue actor de cine. Hizo temporada del Mar del Plata. No, no es cualquiera Peco. Así que si quieren tener un autógrafo con el actor Federico Eze... El enano Peco es el nombre artístico de la jineteada. Federico Ezebre es el actor que estuvo muy... ...Gateau, el Intocable. Con su dueño. Chanto Pago en muchas ocasiones. Menudo el lomo de los Pecos. Y lo único que no se cae la marca. Pero aquí está un hombre. Que a pesar que anda abismado físicamente con algunos kilos de más. Y viene de sufrir un par de fracturas en cada muñeca. Está de vuelta. Y quiere ser uno más. De esta. Unimiento a amistades. Y está el Gateau. Le va a la cristal del ventaje. Y se va. La última moción del basto y la encimera. Puede ser un lente de cierre. ¡Algo, Cristian! Ahí estamos. Está pedido el lejaco. Tratando a los muchachos de que se planten bien. La Cinta y Joaquín la padrina. ¿Dónde escuchan? Joaquín y la Cinta y la padrina. La padrina, Joaquín y Cintia. Bueno, ahí está. Roberto se dio un lugar ahí. Fue el pago de cañaditas en la provincia de Corrientes. Ponete un poquito, Joaquín, que tengo un topalubro, pues. Ahí estamos. Vamos a ver. Se va a ir, se va a ir, se va a ir. Está. Está pedido el lejaco. Y le están posando a saltar en la ciudad y el Gateau. La provincia renega un poquito. Roberto lo acaban tratando de acomodarlo. A mí me gusta. A mí me gusta. A mí me gusta. Gracias a vos, Gustavo. Y está pedido. Y lo prendió en los fierros. Y lo acoyaron. En la paleta buscando. Y agrandarlo al lejaco. Se conocen los ojos. Ahí está, Raíces. Aplaudilo al viejo Gustavo Jacó. Aplaudilo a Saqueté. Llega la cinta así y se queda con el jidete en brazo. Y el aplauso para la mujer gaucha también. Tropilla la zambitera. Nombrarlo al gaucho Gustavo. Y yo la vista le clavo, como digo, a mi manera. Cuando lo vi campo afuera, en ese potro intachable. Sabrán que es inovidable al verlo en tantas topadas. Que no le afloja por nada y de nombre el intocable. Rejuvenece el alma de la paisanada en una sonrisa. Que a pesar de que viene a ser como un payaso de los circos de los campos de jineteada. Tiene un corazón gaucho. Pepo, el pueblo te quiere. Pepo, el pueblo te aplaude. Te regala un sapucaile pasada. Para que no se sienta foras. ¿Qué viene haciendo Pepo? Mirá como cerjecita la pelvi. Vamos Pepo viejo. A ver cómo aplaude la paisanada de este lado. Al pata corta de los campos de jineteada. Pepo llegó a la fiesta de la amistad. Decía Carlos a qué se dedicaba. Se olvidó de decir que fue arquero de un equipo de Metegol también en un tiempo. El Pepo es Kreiber. Que en esta monta especial. Aparte de esta presentación. Uno quiere que hable la parte humana de... Por eso quedó así medio a mitad hace Pepo. Y tiene... Conozco la familia. Conozco la madre. El hermano de Pepo es un modelo en serio. Hablando en la parte seria, ¿no? Muchacho alto, facherón. Tiene dos hermanas que son también dos mujeres lindas. Una creo que trabaja, no me acuerdo si... De maestra creo iba a decir el Pepo. Y bueno, y después llegó este. La propina de gringo. Cortita nomás. Y allá viene. Pepo, pegále a los... Unas acrobacias de ese, Pepo, que te aplaudan la gente, Pepito. Mirá. Mirá, 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 mirá. Eso es lo que tiene él. Amo, Pepo, viejo. No sé por qué deja tres rastros. Mirá. Ah, el revén que es, Pepo. El revén que trae Pepito por acá. Pepo, ¿trajiste plata? Anda como pañal de muñeco, sano y seco. Ah, es para la gurisa. De... De la... Dame, dame, yo cuarto, si no... Una macana, yo me voy a quedar para la gaseosa. Anda, poné, ¿dónde está la coleta? Acá dejó unos pesos. Allá poné la coleta. Vamos, Pepito. Y que venga la... Muy bien, para que contaran cuánto se ha recaudado. Poneme. Hay un toro macaco. Acá, acá, en el medio. Vení para acá, Pepo. Para que la gente lo vea. ¿Cómo andan, paisano? ¿Cómo andan ustedes? Acá, Pepo. Un toro busca pelea, así echa tierra, cabecea y a un costado lo más pancho se estaba rascando un chancho en el tronco de una brea. ¡Poneme el toro para que escabe el toro macaco! ¡Escaramelo con el caballo, no, no! ¡Escaramelo! ¡Poneme, Pepo, viejo, mirá! Mirá como topa. ¡Ah, toro, viejo! ¡Escarba, tomo con topo, viejo! ¡Pero qué lluvia de lonja por la costa del Alambrado, mirá! ¡Pepito, viejo querido! Y quiero una ba... Nah, ahora sí, a mí me gusta cuando ba... Y si es alta, mejor. Que mida un metro cincuenta, sesenta, ya me alcanza. Veo una bailarina por acá. Lo van a hacer cansada, la van a montarse. Acá hay una de... Gente de inmediato, muchas gracias. Mirá cómo está, Pepo. Dale, dale, dale. ¡Le salta el corazón! Pepo, mirá la guayna que le conocí. Eso es lo que tiene. Una vez... Esto me pasó, yo lo viví con Pepo. Una vez tenía una novia que medía un metro noventa. Y digo, Pepo, ¿cómo hacés cuando tenés que hacer el tema de las caricias, pero de parado? Y dice, yo pongo un balde, pino. Digo, ¿qué? ¿Y te parás arriba? No, dice, yo lo pongo en la cabeza y me cuelgo de la manija, dice Pepo. ¡Ah, Pepo, viejo! ¡Poneme el bombón asesino! Pero entre todos tienen que aplaudir para que el Pepo mueva el totó. ¡Lárgame el bombón asesino y aplaude la fiesta de la amistad! ¡Esa, Pepito! ¡Pepo, muévalo! Mira, te queda medio complicado para... ¡De abajo nomás la trabaja el hombre! ¡Vamos, Pepo, viejo nomás! ¡Muévala, carnaza! ¡Pepo, Pepo, 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 ah! ¡Eh! ¡Hablale al oído, Pepo, háblale al oído! ¡Te queda medio alto, che! ¡Hablale al pulpo entonces, Pepo! ¡Ahí está! ¡Pepo, querido! ¡El aplauso! ¡Hermano! ¡Te quiero! ¡Te quiero mucho! ¡Y esta parte sí! ¡Cortame un momentito! ¡Cortame un momentito la música! ¡Pepo! ¡Sacate la boina un momentito! ¡Porque yo quiero! ¡Mirá, parece cabeza y bombo! ¿Viste el bombo? Cuando le pegan mucho queda con un poquito de pelo a la vuelta, hermano. ¡Pepo! Más allá de cualquier jodo. Y gracias por robar esta sonrisa al pueblo, ¿no? Yo quiero que este pueblo, sinceramente, recorre la patria de punta a punta, vendiendo algunos pañuelos, haciendo alguna monta por la recoleta. Pero es un ser humano como cualquiera de nosotros. ¡Levantá esa boina! ¡Levantá esa boina! ¡Todo este pueblo te va a dar un fuerte aplauso, hermano! ¡Gracias! Gracias por este calor humano, por permitir que la fiesta de los amigos, la amistad, tenga colorido de sonrisa. Y por ahí hay partes que le machucan el alma porque hay dolores ajenos que también le hicieron temblar el corazón al Pepo. Algunas palabritas para toda esta gente que te brinda su cariño, Pepito. Y después marcha para el palo que hay un petizo remacaco que te está esperando, hermano. Pero gracias por venir. No, Milton. Gracias a vos. Se me caen las lágrimas, las emociones. Porque me dice una abuela, me dice una abuela, me dice Pepo, necesito algo tuyo. ¿Qué le digo? Nosotros vamos a una jineteada uniendo amistades. Van a venir muchos amigos. Pero vos te necesitas por algo especial. Porque vos tenés un don. Yo quiero que vos estén a la jineteada mía, a dar una monta especial para una niña. Y cuando me dijo eso, a mí se me va a tener el alma porque... Soy muy humilde, me gusta ayudar. Y bueno, la vez pasada pude cumplir un sueño de una nenita que hoy es tropillera en Santiago del Estero. Y bueno, me dice, para una niña especial que tenemos que unirnos todos y darle una gran mano. Le digo, sí, no tengo ningún problema. Y acá estoy. Y bueno, agradecer a la familia que me recibió, me detendió, me brindó una remera. Y bueno, gente, ¿qué es más que...? Yo lo único que pido es llegar a los hogares y ganar en mi corazón. No quiero ganar en mi fama. Mil gracias, Nahuelo y Criollo. A todos sus compañeros, a todos ustedes. Gracias. Repito, viejo. Las palabras sobran cuando el corazón habla. Y se va en el pata. ¡Fue! Pepo, ¿o no que fuiste un tiempo a Stripper? En serio, la gente se ríe, pero ¿fuiste a Stripper o no? Sí, fui a Stripper. Trabajé en Mar del Plata, en el teatro, en Rivadavia Corrientes. Teatro El Ángel se llamaba. Y bueno, trabajé también en un lugar privado acá en Rosario, llamado La Rosa. Ahí trabajé. ¡Cara de vergüenza! ¡Vamos, Pepo, viejo! ¡Claro que sí, el pasado! ¿Qué me importa tu pasado, papo? Pero esta parte linda, que por ahí tiene mezcla de la parte de la sonrisa, de la chacón. Toma otro trago. En la nalga se humedece. Besó otro. Vuelve a besar. Con los labios y se mojó la cabeza. Se nota que está pelado. No pasa nada, Pepito. Usted marche para el palo, que la familia lo espera. Que aquí lo esperan los gauchos. Y entre todos, todos juntos, entre niños y entre ancianos, para Pepo, el Federico. Le brindamos un fuerte aplauso. Que arranca las especiales. Y el Pepo marcha para el palo. ¡Metele a Tuti García! Preséntame la primera especial de la tarde en la fiesta de Unión de Amistad. Se encuentran dos miniaturas defendiendo este deporte. ¡Entrando! ¡Ay, ay, ay! Decía la chancha. Lo mejor le están sacando. Pepito viejo. Caigan orquestado otra vez. Mirá esta topada, hermano. El resorte. Y el Federico Pepo escribe que ya empieza a empiernar la grupa. Y este resorte que está con ganas de probar esos barrones y esos glúteos encarmizados que tiene el Pepo. El deseo de las mujeres de querer pesiscarlo de rato, ¿viste? No van a tener que agacharse mucho, pero... Que está el Pepo. Y se vino... Pero no, el albañador, para darle una mano. Para que se acomode este resorte. Y está Barry. Y andan los muchachos. Como el chido de Jacobo. Ayudándolo en el palo. Yo le alcanzaré el rebenque. Y entre todos, cuando se mueva la soga, haremos que este momento sea inolvidable. Por esta mano tendida, para esta niña. Por la ocurrencia linda del Pepo y por este grupo de la familia uniendo amistades. Por más que caiga cerca del palo. Que quede un recuerdo lindo. Y que cuando muevan a toda, estallen los gritos y aplausos. ¡Ah, para resorte, bien! ¡Nombre de Ciudad Secundino! Y acá está el Pepo. Y están... Están expuestas. Están expuestas hechas. Y entre todos, preparen la garganta para ver y para vivir este momento. Y quiero escuchar una campana y el aplauso y arrancó el resorte, Pepo, querido. ¡Aplausos al gaucho, Pepo! ¡Aplausos al montador, aplausos para este chiquito! ¡Aunque es muy chico de cuerpo! ¡Aunque es muy chico de cuerpo, pero es grande el corazón! ¡Alcáncenle la bandera que dé la vuelta de honor! ¡Es el hombre del nochero, el que se vino esta vez! Todo lo que se traje en el pueblo, como te dije, vos decimos a quién le dedicas la vuelta de honor y que Dios te bendiga de ahora en adelante, como siempre. Bueno, la vuelta de honor se la dedico a la niña que Dios la va a iluminar y entre todos la vamos a ayudar. a Anahuel Criollo, a su compañero, a todo el equipo de escenario, a los que trabajaron acá, a la niña abuelita, a la cinta cinta que me va a casar. ¡Ah, bueno, ya encaró también! ¡Poneme la marcha! ¡Poneme la marcha! ¡Que hay vuelta de honor en el ruedo! ¡Se llama Federico! ¡Le dicen Pepo! ¡Erenon nos llevó a la fiesta anterior para recibir el aplauso de la primera vuelta de honor que tiene las especiales en esta tarde terriana por la gauchada. ¡Te aplaude y te abrazo el pueblo argentino, Pepito! Se ha pedido casamiento, chico. ¡Ojacobo! ¡San Víctor! ¡Ahí está la revancha! ¡Al podrido de mierda, sí! ¡Ah, cortó grande! ¡16 de octubre, entonces, la revancha en San Víctor! ¡El chiquito cortadorano! ¡No, este Pepo! Bueno, chico, ahora me quedo con la presentación de ustedes y haré buenas notas después de los campeones. Gracias por dejarme compartirles... ¡Ah, ahí! ¡Ay, perdón! Lo único le dice a Hernando Pepo que mientras él puede ser solidario y dar una mano, una felicidad y probarle una alegría lo va a estar siempre se lo merece y que todos seamos unidos y lo chego con un gran sueño para estos niños de maite. Un abrazo. Gracias, Pepo, querido. ¡Gracias, Pepo! ¿De dónde vinieron? ¿De dónde? Gracias, Pepo. Ya vamos a volver en septiembre volvemos con Alma Gauche. En el corazón de cada uno de nosotros aquí están las montas especiales aquí están sus protagonistas y en un fuerte aplauso comenzamos a recibirlos. Emiliano Lali el hombre de Arbolito ahí está el actual campeón nacional de los pagos diamantinos de la fiesta más importante que tiene nuestra provincia encabezado por Cintia Ciri y se topa en esta oportunidad Emiliano con este reservado de la marca de Cristian Jacobo como lo es el cencerro bienvenido, Emiliano sí, señores aquí está Alejo Quevedo quien ha puesto el corazón en esta fiesta para unir amistades y se topa Alejo con este reservado que lleva por nombre la cuerda floja de la marca de Cristian Jacobo cepillo, cepillo, trevisal y la malvina de Gustavo Jacobo y aquí está, señores este que hermana las provincias el país y el mundo el campeón solidario el último campeón de diamante Joaquín Griollo, señores que se topa en esta oportunidad con el chupete de la marca de Cristian Jacobo aquí están los protagonistas de la fiesta el último campeón de amistades se ponen de pie y en homenaje a todos ellos el público también se pone de pie para darle un aplauso grande a toda la familia de estos jinetes a los que quedaron postrados en una silla de rueda a los que perdiaron la vida y que sigan atándose la rodaja los domingos de la jineteada dura vida del jinete Tunti hambre, sueño golpa y qué cuando Horacio Puruché en el gran suelo uruguayo por ser hombre de a caballo que lupa siempre de a pie arranca las especiales de la tarde Tunti por todos esos montadores que hicieron andar pibuelos sin duda que desde el cielo hoy le tiramos con flores mas si repito y a la vera le transmito ustedes lo saben bien que en la fiesta del Calden también ganó en el Torito muy bien estamos uniendo amistades y abre la primera emoción esta tropicia la amistad y este Emiliano Lali en este de la marca del Cristian Jacobo arrancaron los especiales que tiene la fiesta de uniendo amistades ahí está el gran campeón argentino si regalar el aplauso este amplio de gineciada para este Emiliano Lali de Coronel Vidal el por nunca se preocupa en tanta fiesta campera pal bastó con la encimera y anda muy bien con la grupa sabe que no se preocupa digo en cualquier festival gineciada porque un arrastre de oro y plata en la cintura y otros laureles no cambiaron la conducta de persona de amigo de hermano no te olvidaste de los tuyos y seguís jineteando y dando emociones a este pueblo argentino representando en otras ocasiones también a esta bandera de color celeste y blanco en otros países este pueblo de Tres Ríos no te adopta y este pueblo para que no te sientas forastero te va a dar un fuerte aplauso de bienvenida dale un aplauso entre ríos dale un aplauso al campeón que llegó a esta fiesta de uniendo amistades tu palabra hermano muy buenas tardes a todos la verdad que feliz de poder estar acá primero que nada felicitar a Joaquín a Alejo que le han puesto le han puesto el corazón a esta fiesta y bueno la gente se ve que respondió así que eso es muy lindo yo personalmente agradecerle a todo entre ríos porque cada vez que vengo me siento como si estuviera en casa tanto con los con los amigos jinetes con los tropilleros con el mismo público así que bueno solamente palabras de agradecimiento y felicitar a toda esta familia que le puso el corazón a este festival ¿hace cuántos años que andan a jinetes de mí? hace desde los 14 tengo 30 hace un rato ¿16? clarita la cuenta me va quedando bien para las matemáticas hermano che mi loco y bueno cosa que te dio la vida de la jinetes y cosa que te gritó y de todo un poco ¿no? esto es un deporte que por ahí nos hace estar lejos de la familia lejos de casa pero bueno son las decisiones que toma uno y me ha dado principalmente mucho cariño la posibilidad de compartir con mis hermanos para todos ustedes la relata el Chano porque hay vuelta de honor en el ruedo entre Riano el Chano hoy el señor es ahí hecho en un galope tendido a media rienda como dice el paisano flamea la bandera de Don Hugo René Cantaño que desde alguna estrella estará alumbrando el alma y el corazón de los hombres jinetes de esta patria es para el gaucho alejo el sol escondió el reflejo pero se fue mansamente la guitarra nuevamente claro que empezó a sonar alejo te voy a aclarar lo que el payador te dice y la gente de raíz ya siempre a vos te va a apoyar la cuerda floja de la barca de Cristian Jacobo la mano en alto de Cintia sí hija alejo que veo local el ganador de la fiesta del relincho de la paz está peleando que la activa no puede para suerte aplauso en alto no sé si vendrá de vuelta viene de vuelta dicen los muchachos ya vendrá el capatá de campo para decirnos o sea digo concorriente son los que hicieron las fiestas a toda esta linda gente la conozco yo esa yegua yo sé claro que no afloja cuando sale para adelante se llama la cuerda floja la marca de la amistad San Víctor el tropillero vamos don Cristian Jacobo a usted frescudo no alero se va se va la alejo que veo ahí está la cuerda floja se plantó bien la llego y salió de punta y ahí está la alejo mire que camorra señores este es tuyo es de tu pago aplauso grande tiempo 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 de la bandera argentina hermoso espectáculo señores que hermosa la camperiada les dije que iba a ser buena aunque hubo que esperar pero si valió la pena vamos alejo que vedo hombre que puso el valor arrime en el caballo que de la vuelta de honor ahí está el zurdo a punto de pedir la suelta está su compadre su compañero dándole un amarito y está el cepillo ya riendo se chumaron la lonja donde se plante bien el animal va a salir a jugarse el todo por el todo y arrancó la valla y arrancó el zurdo el de las grandes caborras peleando dejando todos los campos de gileteada se van a ver el que va del zapillo y tiempo 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 de aplauso que hermosa nota nos están dejando giretes reservados son las especiales de la tarde en san jaime se encontraron y hoy se vuelven a encontrar porque si hay que jinetear cepillo aquí lo observaron por eso que se quedaron sentadito se ilumina esta es mi patria argentina esto claro no es sencillo aplaudalón al cepillo y aplaudan a la malvina aguantale no hay un caballo más para cepillo hay un caballo para cepillo traeme otro caballo para toda tu familia la mami para el papi y para todas las amistades que alguna vez te vieron curtido a golpe y a golpe y no quería aflojar y él quería llegar a los campos de gileteada hasta que se acolloró con con el Joaquín Griolio y con los Jacobos y esta gran familia de la paisanada hermano estás en tu en tu nido y creo que que por ahí se habrá cumplido todas las las expectativas que habrás tenido desde que arrancó a soñarse esta fiesta hoy anoche no habrás dormido porque tenías el compromiso con toda la gente y querías jinetear para que tu vieja y para que todos tus amigos de la infancia te vean y para que este público que pagó la entrada también te vea pasando este hermoso tiempo que tenés arriba de los reservados hermano desatate ese barbijo pero antes mientras te vas desatando antes de la vuelta a honor decir unas palabras para toda esta gente que llegó a tu fiesta bueno Milton yo quiero agradecerle a toda la gente que se hizo presente acá que esto es un esfuerzo que no hace tanto con Joaquín salíamos en uno de los tantos viajes que hemos tenido este año y bueno un día me invitó para hacer un festival y bueno lo sanó mi vieja en ese momento y gracias a mi vieja y a mi vieja y todos los que me han pedido acá quiero darle gracias por eso seguramente la vieja debe estar emocionada cualquiera la bandera argentina cuando la del jinete para el cepillo cepillo querido después de asustarnos a todos volviste como en tus mejores tiempos la fe de todos los amigos que rezaban o algunos se persignaban solamente para pedirle a Dios a la Virgen al Gauchito Gil para que vuelvas a la vida y después de Yapa le metiste espuela rebenca y bastos encimeras otra vez felicidad hermano por alegrar a todo este pueblo de Trierano y a toda la patria argentina bueno buena a todo el público y bueno le agradezco a toda la gente que se preocupó por el estado que estuvo mal y se le dedico a toda esa gente que pensó por mi hizo cosas por mi para que yo me convirtiera cepillo querido para quien la vuelta de honor para la organizadora como dice y para todo el público todos los amigos vinieron a verme desatate el sombrero desatate ese sombrero Chano ponele la emoción ponele tu palabra porque hay dos vueltas de honor y hay un buricito que empieza a soñar a emplumar con la escuela y el rebenca y el arte de jinetear se llama Alejo Quevedo y hay un hombre hecho a escuela rebenca a festivales de esta patria y de otros países el hombre demasiado de la tierra entrerriana tienen en un solo aplauso hay vuelta y honor en el ruedo aplaude la paisanora Alejo Alejo Quevedo en su rancho y el cepillo trevisal da vuelta y honor en la fiesta de la amistad emocionarse hasta las lágrimas su pago el quiso vener a tener la dicha también de compartir ese premio con los más necesitados de su pueblo en aquella oportunidad cuando la creciente llegaba devastando con el agua a gran parte de su tierra correntina puso la solidaridad para llegar a cada hogar teniendo la posibilidad de compartir aquel premio pese a ser subcampeón aquel año de Jesús María él vino a compartir con su pueblo lo que había recaudado en las noches del festival la vida lo ha premiado a lo largo y ancho del país con muchas fiestas con muchos premios y si algo le faltaba era este año saber que sus amigos habían campeonado en las noches de diamante se metió a la gran final y en aquella oportunidad se topó con el dos palabras Joaquín Griollo quedará para tejer más de tu historia en los campos de jineteada del país hoy está todo este público palpitando las emociones por ver tu monto especial nos trajiste a esta fiesta junto a lejos uniendo amistades aquí está Joaquín Griollo y aquí está este de la marca del Cristian Jacobo que como hoy decía encontró en Cristian y el Gustavo unos hermanos más que le regaló la vida así está su hermano Nahuel escoltándolo al campeón aquí está Joaquín Griollo mañana se hablará de la fiesta se tejerá historias y volverán a hablar de otra de sus puntas especiales aquí estamos señores esperando que se preste a dar suelta al reservado y volver a encontrar a este hombre que sigue haciendo patria de la caballo ahí está Joaquín Griollo allí lo tenés sí señores mira que cintura lo acompaña Joaquín se ganó el aplauso de ustedes le echó las caminadoras como siempre aquí está este que sigue haciendo patria de la caballo la fiesta la fiesta llegando al fin para mí es extraordinario el jinete solidario ese es el gaucho Joaquín junto al amigo que vedo son los que hicieron la fiesta no cabe ni una protesta pero callao no me quedo este veo la bandera argentina y de acá me voy a esquinas a la provincia corriente anduvimos hace poco ahí en la guila y me hizo meter en los esteros yo no sé nada encima las últimas palabras mías iban a ser glu glu gracias por esta amistad anda el padre anda la madre anda los hermanos muchas rechurías en una familia linda ¿no? sufrida por ahí por el bolsillo pero llena en el corazón y de todas las cosas vividas arrancó soñando juntarse con los jacobos porque lo tenía como hombres de acaballo y del ambiente ya conocidos ¿no? le hicieron pegar golpe tras golpe porque son sabandija el chegüe y el gustavo pero él andaba igual que esos juzgos nuevos soñando meterse en el libro de la historia de los campos de jireteada Paco querido Correntino che porá dirían mi lindo algo de los jaijus dicen te quiero en corriente ¿no? algunas palabras para todo este pueblo que confió en el Alejo en la familia del Alejo en la tuya y en vos y que te vino a ver jiretear como en estos mejores tiempos bueno muy buenas tardes a todo el público presente la verdad que no sé por dónde empezamos esto surgió todo en un viaje porque en la esquina corriente en mi ciudad no me dejaban decir la jireteada y bueno como hacemos tanto viaje junto con Alejo mi único compañero que me acompaña todos los domingos le dije si podíamos ser acá en este mismo lugar me dijo que iba a hablar con su papá y bueno el papá no tuvo ninguna clase de problema que es el autor de todo esto y que si no fuera él esto no hubiese surgido nada y le pido por favor un fuerte aplauso para Marcelo que veo que es el papá de Alejo por favor un fuerte aplauso y si pueden venir y se acerca sería lindo para que le vea la gente bueno nosotros fuimos los organizadores y bueno a usted le dieron el brillo a la fiesta no sé cómo agradecer a todo el público presente muchas gracias a toda la gente que vinieron y bueno todo lo que salió de la monta fue para usted y bueno a tu familia a todos ustedes arriba a Jorge Castillo con el que arranqué a montar y bueno él me hizo conocer los hermanitos Jacobo que ahora son como mi hermano y bueno para mi familia que está presente que por fin se reunimos a todos que nunca fueron a vernos a ningún lado y bueno muchas gracias a todos y si Dios quiere le esperamos el día que viene hermanos te animamos a Pocay así como le hacés la isla campo abierto no subí a ese caballo cargazo pulmón ¿dónde está la bandera? acá tenemos la bandera acá tenemos la bandera la del jinete cargazo pulmón hermanos porque este loco anda todos los días en la isla con Castillo y todas las muchachadas ya haciendo sus trabajos rurales a campo abierto un zampucay con orgullo con ese pecho correntino me da la garganta pero quiero saludar no hay que olvidarse lo que uno hace en la semana y uno está mis compañeros de isla que hicieron todo lo posible para venir a la fiesta muchas gracias al petizo petizo levantá tu mano compañero allá el contrario del enano pepo vamos a pedirle la marcha a los amigos del sonido y le vamos a decir a Joaquín que como aquel glorioso San Martín hizo patria de a caballo en honor a la patria correntina aquí lo invitamos a la vuelta de honor a este correntino echen un galope tendido para seguir haciendo patria de a caballo Joaquín Criollo señores formó parte de las especiales de esta fiesta que todavía aún en el renovado aplauso de ustedes hay una yapa más para agregar a las especiales de la tarde Cintia Ciri la gente de trabajo los invitamos y convidamos para que el galope tendido den la vuelta de honor a los que han estado trabajando y también haciendo patria de a caballo junto a Joaquín Anejo y... Roberto Renó la linda y hoyo ahí lo vemos a Cristian Ferradá que estuvo amedulando a todos los muchachos acarreadores ese aplauso en alto para la gente de trabajo para la Sol y Becker que va cerrando en el baño la que estuvo encargado de las maromas con un excelente trabajo la vida también tiene yapa los encuentros también tienen yapa y esto nos indica a que este es un regalo más a las especiales que hemos compartido en la fiesta y en el encuentro lo vimos hoy abrir el telón de estas montas especiales a Emiliano Lali quien por gentileza vio que dice la vida que hay un negro y un blanco arrancó con un negro y en un blanco ahora Milton cerrará las especiales se los dejamos a su palabra y su relato para compartir con nosotros de este momento de la fiesta claro que si Chano y para que la gente sepa la locura que surge en el ambiente de la amistad de los campos de jineteada venían hablando ya que vos sos jinete pero no montaste mi caballo y yo te voy a dar mi caballo y vos no lo andás y que no voy a dar tu caballo hicieron un desafío por un asado por un asado ató el reservado el Gustavo Jacobo y por un asado de cosas de locos nomás se ató la que fue la el hombre de Coronel Vidal y más que el asado el orgullo el tropillero y el orgullo del jinete está reservado el venganza dice Gustavo ya uno a cero dice el Tordillo como forma de gastada y el Emiliano se ríe porque confía en sus barras confía en las ocho cubas en su cintura en el arriende y aquí está para cerrar esta fiesta de uniendo amistades esta fiesta que soñaron como decía el Chano y Carlos la familia de Alejo de Joaquín Briolo y toda la gente que hizo un esfuerzo para sacar un puchito del bolsillo y venir a compartir una jornada después de tantas pandemias de tantas ausencias de tantas personas que se fueron sin la posibilidad de un abrazo y de tantas familias rotas volvió a reunirse el pueblo con esta palabra amistad y se cierra este campo de jineteada con la palabra amistad también de por medio porque hay un desafío de esos locos prepare los gritos porque la cerramos entre todos si le gustó la fiesta le metemos entusiasmo y esperamos que se ve la fiesta del año que viene y quiere escuchar los aplausos entre ríos y arrancó el venganza y movió al Emiliano y quiere ganar el asado se lo ganó el Gustavo pero aplaude la paisanada no quiero quedar afuera cojando con manes y asado ganó Gustavo Jacobo el venganza el reservado el jinete bonaerense el que sintió los piguelos perdió el asado Emiliano porque ha quedado en el suelo pero aquí no perdió nadie esa es toda la verdad porque el lazo que nos une que dé una gran amistad el arte de improvisar rodeado de paisanada sin duda en otra jineteada nos volveremos a encontrar bueno el chaqueché entonces con Emiliano Nani que no se vaya la gente que no se vaya la gente porque falta el sorteo del caballo a quien le dedica la vuelta ya me va a tener que pagar el asado hermano será hasta la próxima hermano para quien será esta vuelta don Ori y gracias por venir a la tierra entre el día se la quiero dedicar a los dos hermanos Jacobo porque cuando eran muchachitos ellos vinieron me abrieron las puertas y me trataron siempre de la mejor manera hoy el destino no lo voy a cruzar como grandes amigos así que hermanos hay una última vuelta de honor y el pueblo dice hasta el año que viene en un aplauso claro que sí al arte de Ginatián y del otro lado también aletean las palomas de las manos para el hombre de coronel Vidal el emiliano Lario el campeón muy bien Gustavo reservado el cutre de la marca de Gustavo Jacobo lo invitamos al escenario Nahuel Griollo el hombre de los pagos de esquina venga Nahuel y este Sebastián Pereira Sebastián Pereira está por ahí Cachi Reyes segundo premio de la categoría Clia Ginete Sebastián Pereira la suma de 30 mil pesos ¿Quién es tu tropicero Sebastián a Currey Marianito Currey el tropicero fuerte el aplauso segundo premio entonces tropicero y jinete Sebastián Pereira Mariano Currey vamos con el primero se lo lleva el Cachi Reyes que montó reservado de la marca de Cristian Jacobo el Cachi Reyes el campeón de la categoría Clia edición 2022 de la fiesta 100 mil novitables entrega el papá se lleva la rastra del festival fuerte aplauso sí señores el Cachi Reyes el tropicero Cristian Jacobo bueno ahí está Nahuel también para recibir el tercer premio de la categoría Clia felicitaciones Nahuel ahí estamos entonces llamamos a los protagonistas de los bastos y encimera tercer premio categoría bastos y encimera Mariano Ascurrein esperame el lunes se llamaba el reservado Mariano bueno mañana estamos todos por tu casa esperame el lunes segundo premio para Emiliano Lali montó de Cristian Jacobo creo que Emiliano también sí montó el oscuro de Cristian 50 mil 30 mil y 20 mil en cada categoría felicitaciones felicitaciones Emiliano segundo premio categoría bastos ganador de esta edición de la fiesta de uniendo amistades Franco Lares Franco ¿para qué tropillero? Siri muy bien hacen entrega montó la cumbia de Orono y la rastra del festival y bueno vamos con el broche de oro segundo premio del broche de oro para el jinete Nahuel Diuyo fuerte el aplauso Nahuel Diuyo entonces el segundo premio del broche de oro ganador del broche de oro de esta primera edición de la fiesta de uniendo amistades Nahuel Barri el hombre de la provincia de Buenos Aires estos son los ganadores de la fiesta de la primera edición de la fiesta uniendo amistades el aplauso grande para todos ellos y de ellos reiterado para Joaquín para Alejo para su papá y para toda la gente organizadora querido Chano como siempre bueno cerrando el festival esta noche con los organizadores hermosa fiesta la verdad sin palabra todo lo vivido felicitaciones a ambos porque bueno acá hay un esfuerzo grande para organizar todo esto y además para armar este campo de jineteada Juaco bueno la verdad que muchas gracias a todo el público presente que sin ellos no somos nada usted sabe muy bien que organiza fiestas a toda la gente a los que nos ayudaron desde la cantina a traer un caballo a todos muchísimas gracias a todos le diría el nombre de todos porque somos muchas cantidades que están ayudando en esto y bueno gracias a ustedes a los hermanos Jacobo a toda la gente que se suma siempre para dar una manito muchísimas gracias al papá de Alejo que fue el protagonista del campo de la jineteada eso hay que resaltarnos hay mucho trabajo por ahí decir bueno el espectáculo es una cosa pero armar lo que se armó en poco tiempo y presentarlo de la manera que se presentó realmente hay mucho esfuerzo la verdad que sí y bueno lo hicimos dijimos vamos a regar y si sale bien seguimos haciendo y si no nos quedamos con el clavo y bueno gracias a la gente que pudo venir y respondió para seguir haciendo los años siguientes si Dios quiere Alejo pasaron los nervios así es Carlos se hizo cortito el día con todo lo que esperábamos la fiesta y bueno gracias a Dios la verdad que salió lindo el espectáculo y además tuviste la suerte de brindar un lindo espectáculo para tu gente bueno felicitarte en vos a tu viejo a toda la familia que le puso en alma esto así es Carlos yo quiero agradecer a mi familia que siempre estuvo apoyándome desde el día uno hasta el día de hoy que todavía andan por ahí y bueno a Joaquín que es un compañero que tampoco nunca me dejó digamos para hacer alguna cosa siempre anduvimos los dos a pleno felicitaciones nada más que eso salió lindo el espectáculo gracias a Dios bueno creo que un solo chico golpeado eso es lo más importante y bueno queda la base como para arrancar y seguir trabajando para otro año claro sí quiero agradecer a toda la gente que nos ha acompañado a todos los tropiceros que han venido de muy lejos y bueno y a los muchachos los hermanos Jacobo que ellos del día también siempre apostándole que no va a ir bien y dale para adelante y así fue dándole fuerza y eso tiene que ver con esto unir amistades así es así el nombre de la fiesta lo dice todo así estamos despidiéndonos de acá de los pagos de raíces gracias Leo Centurión con las cámaras de Nacho Espíndola para nuestro folclor y tradición creas gracias Gracias. 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 Gracias.